Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al Tocapelotas del Mando. Ya lo sabéis que he intentado otra vez poner el mando hoy, pero ha sido prácticamente imposible. Vale, por más que queramos, no tenemos mando. Así que vamos a intentar jugar de una forma un tanto extraña, de una forma en la que realmente creo que prácticamente nadie suele jugar dentro de los Souls, o por lo menos que yo haya visto. Es la única forma que tenemos, así que por más que nos duela, el tema del mando sigue bogeado. Ya lo sabéis que el viernes nos tiramos una hora y media, una hora y media para poder solucionarlo. Hoy ya me he tirado una hora y paso de tirarme más tiempo. Tengo ganitas de continuar el juego, tengo ganitas de veros, tengo ganitas de charlar con vosotros y de pasar por aquí nuestros ratitos de lunes a viernes. Así que antes de nada, muchísimas gracias a toda la gente que está ahí ya 100% dentro del streaming. Señor Ramón, ¿qué tal estás? Bienvenido y enhorabuena por esa pedazo de pole. Señorita Irma, ¿qué tal estás? Bienvenida. Señor Rey, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señor Prime, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Jimbo, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señorita Erin, ¿qué tal estás? Bienvenidísima. Señor Human, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Pato, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señorita Mara, ¿qué tal estás? Bienvenida. Señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenidísima. Y señor Muten Roshi, ¿qué tal estás? Bienvenido. A ver, si hay alguien por ahí que no es saludado o que quiera ser saludado, ya lo sabéis que es la mejor... Bueno, el mejor momento para ello. Aparte de tener un mando tonto, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Pues Irma, realmente lo único que me está afectando es el tema del mando. Vale, por lo demás, muy bien. Muy pero que muy bien. Y es más, hoy he terminado el vídeo que tenemos para mañana dentro de YouTube, que espero que os guste muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo unas ganas locas de que pase, yo que sé, de que pase realmente cuánto. Yo que sé, ponedle que pase mes, mes y medio, dos, tres meses, para ver realmente qué tal el tema de la aceptación y el tema del ritmo para YouTube. Pero reconozco que estoy muy pero que muy bien. Estoy extremadamente bien. Así que con muchas ganas de trabajar, ¿vale? Solo que sí reconozco que tenía unas ganas, tenía unas ganas locas de poder continuar correctamente el tema del Den Ring. Vale, pero pensad que realmente hoy va a ser prácticamente imposible. Vale, porque bueno, yo lo voy a intentar. Vale, yo lo voy a intentar. Solo que pensad que no tengo ni idea de cómo funciona. Bueno, ¿no veis? Es que me detecta el maldito mando, qué cabrones, de verdad. Bua, 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 bua. No me sé ningún botón ahora. Vaya maldita locura. A ver, mirad. Vale, esto rueda. Bien. Esto pega. Bien. Esto se bloquea. Bien, perfecto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, la F salta. Madre mía, que la F salta. ¿Qué dices? Vale, leer mensaje. Y señor Fobox, ¿qué tal estás? Bienvenido. Mirad, tenemos un mando de Xbox One. Un mando de Serie X. Y ninguno va. Ninguno de los dos va. Y es más, porque no lo podéis captar. Vale, pero pensad que... Mirad, a ver si lo podemos captar por aquí. Mirad, 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 mirad. Vale, creo que no lo capta. Vale, no lo capta. Vale, pensad que los mandos funcionan correctamente. Vale, o sea, que yo le doy al botón central de Xbox y lo que me marca realmente es el menú dentro de lo del Xbox. Por lo tanto, no puedo devolverte saludos a repartiendo amor a los enemigos, señor Rey. Ni te preocupes, por Dios. Ni te preocupes. Y vosotros, ¿qué tal estáis? Contadme. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal habéis pasado? Vale, pensad que yo me he tirado todo el fin de semana desconectadísimo completamente de todo. Pensad que esta mañana, bueno, que hoy realmente dentro de la ciudad donde yo vivo, vale, que ya lo sabéis que vivo en Almería, Andalucía. Por lo tanto, hoy es el día de Andalucía. Así que felicidades a todos los andaluces y a todas las andaluzas del canal. Vale, que estéis escuchando justamente esto en este preciso momento. Y si no, cuando lo escuchéis. Y señor Nevala, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y yo por mi parte, vale, aunque sea... Bueno, pues, ¿cómo decirlo? Aunque sea festivo, nosotros vamos a trabajar 100% por aquí. Señor Soriel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bienvenidísimo. Mara, lo uso con cable. Está con cable. Y aún estando con cable, no me funciona. O sea, tengo todo conectado ya. Vale, llevo desde las 5 menos cuarto intentando realmente el hecho de arreglar todo. Vale, pensad que me he tirado una hora y cuarto de reloj. Dale que te pego para ver si podíamos hacer algo. Vale, pero pensad que es imposible. Vale, creo que el juego está roto por más que nos duela. Vale, tendremos que esperar un poquito más para que lo arreglen, para que le metan unos updates en los que realmente nos permita el hecho de jugar sin bajadas de frames, jugar sin problemas de mandos, etc. Solo que también os digo, me arrepiento que te cagas el hecho de no habermelo comprado para Play 5. Porque creo que nos hubiéramos quitado prácticamente el 99,9% de los errores del propio juego. Pero, por más que nos duela, es que mirad. Yonas, ¿qué tal estás? Bienvenido. Qué pena, tío. ¿Veis? Pone, mando Xbox One, usando configuración de Sir Barbas. O sea que realmente Steam me detecta lo que es el mando. Vale, pero dentro del juego es imposible. ¿Sería mucho mejor en PC? Pues yonas, depende supongo, ¿no? Tú piensas que realmente teniendo una Play 5 no creo que se vea... No creo que se vea mal. Vale, sinceramente no creo que se vea mal. Y es más, supongo que tendrá retoques a nivel de desarrollo para que incluso Play 5 o Xbox Series X se vea un poquito bien en cuanto al tema de lo que es la resolución dinámica, etc. Así que yo por mi parte, vale, yo por mi parte me hubiera gustado. A mí el mando no me falla, el de Xbox Ionas es aleatorio 100%. Vale, ese es el principal problema que hay. Vale, que hay diferentes... ¿cómo decirlo? Hay diferentes soluciones, diferentes Fixed que realmente la gente está utilizando. Solo que yo los he intentado utilizar todos. 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 Y ninguno me funciona, es más. Antes incluso si verais la de hostia que me he metido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un truco que dice, mira, para que el mando te funcione es tan fácil como iniciar el juego sin ningún tipo de teclado, ni de ratón conectado. Si me vierais, cuando le di al Play, si me vierais correr por detrás de la caja, desconectar corriendo el teclado y desconectar corriendo lo que es el ratón. Nada. Aún así tampoco me ha funcionado. Vale, por lo tanto, tiene pinta de que realmente tienen que fixearlo bien. Lo que sí me jode muchísimo, o por lo menos más me ha extrañado, es el hecho de que el viernes, después de una hora y media, conseguimos hacerlo funcionar. No me preguntéis cómo ni por qué. Vale, lo hicimos funcionar. Pensad que lo hicimos funcionar y no sé muy bien por qué. Vale, no sé lo que toqué, pero pensad que realmente desde el viernes al día de hoy yo no he tocado nada. Vale, yo no he tocado nada, 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 nada. Por tanto, hoy, súper contento de barbas, dije, hostia, qué ganas tengo de iniciar el Den Ring, qué ganitas tengo de ver a ver qué tal el día de hoy, vamos a descubrir un poquito más de mapa, vamos a ver esto, vamos a ver otro. Y de repente, pongo el juego y digo, ups, vale, sigue sin ir. Así que no sé muy bien por qué. Vale, pensad que incluso, por lo que he podido leer, vale, por lo que he podido leer, han sacado, o sea, han sacado un update en el que realmente, supuestamente, habían solucionado esto. Pero vamos, me parece súper raro. Solo que también os digo, eh, no sé jugar con teclado y con ratón. Y es más, pregunta, ¿alguien en su sano juicio ha conseguido jugar a Dark Souls con teclado y con ratón? Porque, vamos, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Buah, 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 vale, eh, eh, vale, así se, vale, perfecto, Daniel. Vale, buena. Vale, esto es así. Vale, esto es así. Bien, perfecto. ¡Qué difícil, tío! ¡Es un sufrimiento, joder! ¡Auch! Vale, yo lo voy a intentar, eh, o sea, yo lo voy a intentar. Que no quede por mi parte, que no quede por mi maldita parte el hecho de intentarlo, eh. Es más, venga, mi primer muerto, mi primer muerto con teclado y con ratón, eh. ¡Ojo, ojo, que vamos a por el segundo! Que vamos a por el segundo. Buah, 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 que me matan, tío. Vale, eh, ¿cómo se come? O sea, ¿cómo se toma eso, tío? Vale, así, vale, buenísima. Ojo, que tampoco es tan difícil, eh. Ojo, que tampoco es tan difícil, eh. Ojo, que tampoco es tan difícil. Ojo, que me veo muy fuerte, eh. Me veo extremadamente fuerte. ¿Sabéis la putada con perdón? Que el viernes lo dejamos justamente en un boss. Lo dejamos justamente en un boss. ¿Sabéis lo que quiere decir eso, no? Que realmente tenemos que ir, tenemos que ir a recoger las runas para poder subir de nivel y tenemos que pasarnos el boss. Porque si no, las vamos a perder. Entonces, mi pregunta es... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento pensé que esto era una buena idea? ¿En qué maldito momento pensé que esto era buena idea, tío? De verdad. Solo que, también os digo, eh. Yo de vez en cuando intentaré conectar el mando por si acaso funciona. Vale, por si se nos aparece la Virgen del Pompillo. Viene aquí y nos dice, oh, Dios mío, Santo Barbas, ¿qué tal estás? Y nos deja funcionarlo, ¿vale? Pero pensad que es imposible. Yo creo que va a ser inviable. Yo creo que... Vale, ¿cómo se saca el caballo, entonces? Mierda. Vale, ¿cómo... Hostia, tío, ¿cómo se cambiará esto? ¿Cómo se cambia...? ¿Cómo se...? ¡No, no, 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 no! ¡No te tomes más viales, cabronazo! ¡No te tomes más viales! Vale, ¿cómo se corre, tío? ¿What? ¿Cómo se corre? Vale, 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 vale. ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Ok! Rey, no. Por más que nos duela, el Shift no es para correr. No es para correr. Vale, no me preguntéis por qué, pero no es ahí. Vale, pues... ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Pulsando espacio! Vale, maravilloso. Y señor Leónidas, ¿qué tal estás? Bienvenido y bienvenido a la máxima experiencia de Barbas jugando a Dark Souls. Con teclado y con ratón. Vale, eh, descansar. Vale, ¿cómo descansamos? ¿Cómo descansamos, tío? ¿Cómo descansamos? A ver, sistema. Enlaces de teclado. Vale, mirad. A ver. Eh... Vale, cambiar a objeto. Las flechas, ¿qué dices? ¿Qué dicen las flechas? Vale. ¡Madre del amor hermoso! Vale, ¿cómo es usar objeto R? Vale, eh... Vale, acción de evento E. Vale, perfecto, genial. Maravilloso. Maravilloso. Eh, Fobox. El mando supuestamente está funcionando. Vale, pero para el juego no lo detecta. Yo tengo dos mandos de la serie X y el original no funciona en el PC. Pero el alternativo no funciona con el cable del iPad. ¿What? ¿En serio? Mara. No puede ser verdad. A ver, voy a probar una cosa, ¿vale? Voy a probar una cosa. Por si se aparece la virgen, ¿vale? Vale, voy a probar otro cable. Por si acaso. Vale, yo qué sé. Vale, imaginad que el cable no se lleva bien. Solo que ya pensad que el último día, el viernes, jugamos con este cable, ¿vale? Pero bueno, nunca se sabe, joder. Vale. Vamos a ver. Vale, confirmamos que no funciona. Confirmamos que no funciona, ¿vale? Por más que nos duela, no funciona luego. Voy a probar también el de Play 5, ¿vale? Y Dani, ¿qué tal estás? Bienvenido. Probamos también el de Play 5, ¿vale? Vale, nos quedamos... Ok. Vale, con el de Play 5, nos quedamos sin esto. Por lo tanto, ya está. Vale, los calvos dicen a tomar por culo. Vale, ya está. Entonces. Vale, vamos. Hay que ser gilipollas, tío. El problema del juego no creo que cambiar. Yo no tengo ni idea. Solo que pensad. Estoy pensando cositas por aquí. Vale, porque... Tendría el de 360. Solo que no me acuerdo dónde está el de 360, tío. O sea, no me acuerdo el de 360. Vale, no me acuerdo dónde tengo el... El este. Y señor Garellete, ¿qué tal estás? Bienvenido, efectivamente. Efectivamente. Seguimos. Seguimos sin mando. Vale, no me preguntes por qué. Vale, porque piensa que realmente el viernes ya por fin pudimos jugar con él. Pero... Hoy al iniciarlo de nuevo ha dicho que Nanay. Vale, que lo sentía muchísimo. Que lo sentía muchísimo y Nanay. Y señor Leonidas, muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Nada, que dice que Nanay. Que no funciona. Que por más que queramos no funciona. No. Bueno, pues nada. Vamos a intentar... ¿Queréis que lo reinicie una vez más? Recemos todos a la Virgen del Pompillo para intentar que el juego funcione bien. Y si no, ya os digo. Nos intentamos pasar el boss en el que estamos. Ojo. Mediante el teclado y el ratón. Vale, yo vengo preparado para ello. O sea, yo vengo a nivel mental preparadísimo 100% para que eso por lo menos intente suceder. ¿Qué sucede? Joder, sería el tío más feliz del mundo. ¿Qué no sucede? Pues nada, tampoco pasará nada. Vale, por lo tanto, vamos a probarlo. Venga. Vamos a probar esto. Sistema. Solo que también os digo. ¿Sabéis lo que me da la sensación? De que el juego va súper petardete, tío. ¿Veis que realmente el ratón le cuesta como moverse y el streaming está súper petadillo? No me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea. Vale, pues vamos a salir. Venga. Vamos a ir a reiniciarlo una vez. Que funciona, perfecto. Que no funciona, no pasa nada. Pero, Garillete, ya ha solucionado todo. ¿Vale? Ya ha intentado hacer todo. Vale, ya ha intentado hacer todo, tío. Ya ha intentado hacer todo, 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 todo. Pero nada. Es inviable. Voy a leerlo, ¿vale? Mirad. Por ejemplo, dice desinstalar el Vjoy. ¿Vale? El Vjoy. Pensad que yo no tengo eso. Y señorita Yatsili, ¿qué tal estás? Bienvenida. Vale, mirad. Pone primera solución. Desactivar el Vjoy. Yo no tengo eso. ¿Vale? Por lo tanto, seguimos a la siguiente. Luego dice. Una alternativa es. Tenéis que ir al menú de configuración de Steam. Concretamente a las opciones del controlador. Y esto solo es válido para el mando Xbox. ¿Vale? Soporte de configuración de Gameback genérico. Esto también lo he hecho. ¿Vale? Pensad que llevo haciendo esto durante todo el rato. Mirad. Doy aquí. Le doy a parámetros. Le doy a mando. Ajustes generales. ¿Vale? Pongo el, 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 el mando genérico. ¿Vale? Le damos atrás. Damos, aceptamos. Cerramos Steam. ¿Vale? Vamos a cerrar Steam. Vamos a iniciarlo de nuevo. Ojo. ¿Os imagináis que funciona ahora? ¿Os imagináis que funciona ahora? Sería una locura, ¿eh? Sería una maldita locura, por Dios. Sería una maldita locura. Y luego, mirad. Luego dice, tercera, tercera opción o tercera solución. Desconectar el teclado y el ratón antes de ejecutar el de Henry. Me parece brutal, tío. O sea que tenemos que desconectar todo para que realmente se pueda jugar, tío. Pero, Mara, ya lo he hecho. Ya lo he hecho también. Rey, Rey, Rey. Si el problema sabes cuál es, que Steam reconoce el mando. ¿Vale? Todo reconoce el mando. ¿Vale? Ejecutarlo como administrador. Lanzarle esto. Lanzarle lo otro. El que falla es la conexión entre Steam, juego, mando. ¿Vale? Entre Steam y el mando funciona perfectamente. Entre el mando y el juego, ahí es donde peta. Ahí es donde dice, lo siento muchísimo, pero esto no funciona bien. ¿Vale? Voy a intentar dos cosas. ¿Vale? Una, esta cosa. Y luego voy a intentar salir de nuevo. Y le vamos a intentar dar otra opción que tengo por aquí. ¿Vale? Pero ya, si vemos que no, nos pondremos aquí con el juego en modo hardcore y ya está. ¿Vale? Porque si no, va a ser inviable. A mí el juego me detectó el volante y no el mando. Y luego al desconectar el volante me detectó el mando. ¿Tú piensa realmente que yo, por más que me duela, no tengo más cosas conectadas? ¿Vale? Es que no tengo nada más. Es que no tenemos nada más. O sea, tengo conectados los Stream Deck. A no ser que realmente pueda jugar con el Stream Deck. Que sería maravilloso. Mirad. ¿Veis? F. Sigue sin funcionar. Vale, voy a probar entonces una cosa. Garillete, ¿qué tiene que ver los Stream Deck realmente con esto? Que por cierto, vaya port malo, por Dios. Pero malo está decir basta. Vale, voy a probar ahora esto. Vamos a ir a pi. Pi, 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 pi. Propiedades. Mando. Vale, vamos a activar el este. Vale, perfecto. Ahora nos han dicho que activemos esto por aquí. Nos vamos para acá. Parámetros. Mando. Ajustes generales. Vale, supuestamente está el genérico también por aquí. Vale, pensad que esto está por aquí. Aceptamos. Aceptamos por aquí. Pero vamos, que ya os digo, que tiene pinta de que vamos a jugar con... De que vamos a jugar con teclado y con ratón en el día de hoy, ¿vale? Mañana me pondré a mirar, a ver el tema de cómo se puede encontrar algún tipo de solución o algo. Pero vamos, tiene pinta de que no. Tiene pinta de que hasta que no lo updateen bien, no sé. Mara, ya he visto todo. Es más, hoy justamente encontré un vídeo que ponía que era el mejor truco para solucionarlo y tal. Pero tampoco, ¿vale? Pensad que esto que acabo de hacer ya lo he hecho yo cincuenta veces. Nada. Nada, sigue sin ir, tío. Nada, es inviable. Nada, sigue sin ir. Vale, pues... Bueno. Como dirían por ahí, que no llora no mama. Así que vamos a jugar modo hardcore. Es más, como sea capaz... Como sea capaz de pasarme un boss así... Yo no quiero decir nada, pero voy a ser el tío mejor del mundo en cuanto al tema de los Souls. ¿Vale? Porque pensad que realmente... De por sí me cuesta, ¿vale? De por sí me cuesta. Así que no me quiero ni imaginar el hecho de hacerlo directamente con esto. Vale, ¿esto? Vale, ok. Claro, pensad que lo que más me va a costar es el tema de... De saber... Vale, ¿cómo se cambia esto? Vale, shift. Vale, bien. Ok, vale. ¿Y cómo cambio los viales, tío? Y Lolita, ¿qué tal estás? Bienvenida. ¿Te muestran los controles con mando jugando? Sí. Garillete. O sea, que es fallo del juego. Vale, es que el juego está mal hecho. O sea, está bugueadísimo perdido. Vale, o sea que no es fallo de que mi mando... No, no, no. Sino que es fallo del juego. Vale, por lo tanto, por más que intentemos hacer cosas ya... Vale, cuando realmente hemos intentado hacer todo y hemos visto que no funciona... Vale, tiene pinta de que realmente... Lo que pasa es que el juego está rotísimo. Está roto hasta decir basta. Y a ver, no son cuernos realmente, ¿eh? Ojo. Somos un gato. Yo no quiero decir nada, pero somos un gato. Ojo. Vale, que pensad que podríamos ser un toro o algo. No, somos un maldito gato. Vale, mirad. Necesito una cosa. Y es, ¿cómo cambiamos los viales? Vale, ¿cómo cambiamos viales? ¿Cómo cambiamos viales? Va, es que va fatal, ¿eh? Vale, cambiar viales. Y Daphnex, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, amigo, por fin saco un ratito para pasar a saludar. ¿Qué tal llevas el camino por las tierras intermedias? Pues... Daphnex. Ahora mismo lo llevamos un poquito complicado. Porque... Ah, vale, aquí. ¿Qué dices? Porque el juego tiene un pequeño problema. Y es que el mando no me funciona. Y señor Fobox... Muchísimas gracias, por Dios, por esos cien malditos pitazos. Es más... Me lo voy a tomar como un maldito reto, ¿vale? O sea, me lo voy a tomar como un maldito reto. Vais a ver a Barbas concentrado cien por cien. Intentando... Pasarse un maldito boss... Con teclado y con ratón jugando a Dark Souls. Ya lo sabéis que el mando no funciona. Estamos esperando... Vale, estamos esperando realmente que... Bueno, pues que la compañía... Ya lo arregle. Supuestamente debería haberlo arreglado ya. Con la última update. Pero... A mí no me... A mí no se me ha solucionado. Vale, por lo tanto tendremos que jugar así. Tendremos que intentar... Dar la máxima exponencia de Barbas. Pero ya os digo que va a ser muy difícil, ¿eh? Ya os digo que no esperéis grandes cosas, ¿eh? No esperéis grandes cosas. Porque si de por sí... Me cuesta muchísimo el hecho de jugar bien a un Dark Souls... Solo que reconozco que el primer día, que fue el viernes... No jugamos nada mal, en verdad, ¿eh? No jugamos nada mal. Leonidas es el juego, ¿vale? No os preocupéis que es el juego, ¿vale? Mi PC va bien. Steam va bien. Lo que no va bien realmente es el juego. Vale, pensad que todos los fallos que estamos teniendo de Rendy... Hostias, la cámara, tío. La cámara, madre mía, la cámara con el ratón y con el teclado, tío. Madre, madre mía. Hostia, qué difícil, tú. Hostia, qué difícil, por favor. Qué difícil, por favor, tío. Madre mía. Favox, sí. Hemos hecho todos los cambios. Es más, aún con los cambios hechos... ...debería seguir funcionando. Bien. Vale, porque realmente lo que haces es forzar el uso de lo que es el mando. Vale, por tanto... Es fallo... Fallo garrafal... Fallo garrafal del juego, sin más. Vale, que ojalá lo solucionen. Ojalá. Cuanto antes mejor. Vale, tengo un problema y es. ¿Cómo recogemos las cosas del suelo? Vale, por aquí creo que miramos o que pillamos algo del suelo. No por aquí, ¿no? Vale, en la E se coge esto. Vale, fuera. Vale, en la E. Perfecto, genial. Vale, ¿cómo se salta? Bosque, madre mía, qué difícil es esto. Madre del amor hermoso modo hardcore, tío, ya. Vale, buena. Daphnex, supuestamente sí. Sí, pero dudo muchísimo que hagan el mantenimiento y que metan un update. Ojalá, ¿vale? Ojalá. Bajo mi punto de vista sería la mejor... ¿Cómo decirlo? La mejor noticia del día. Vale, yo sería el tío más feliz del mundo, pero... Yo creo que no. Y señor Padrecillo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pues Padrecillo, seguimos con los problemas del mando, tío. Madre mía. Vale, ¿por aquí? Venga. A ver, venga. Bajamos. Ok. Me cago en lo que se monea. ¿Estáis preparados? Vale. Eh... Bien. Ok. A ver. Detrás de este... De esta nieblita amarilla... Vale. Hay un boss. Hay un boss. Y Mekor, ¿qué tal estás? Bienvenido, ¿vale? Aquí hay un boss. Ya lo sabéis. Estamos jugando con teclado y con ratón. ¿Vale? Garillete. Es que no conté las esas, tío. Pero muchísimas ya llevamos. Y... Y... Y más hoy. Y... Madre del amor hermoso. Es que a ver, es que... ¡Qué difícil, por favor! Dios mío, tío. Es que es dificilísimo, tío. Venga, vamos al lío. Vale. Ese hit no me lo tenemos que comer, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ojo total! ¡Ay! 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 A ver, por Dios, esto es más difícil de lo que pensaba. Vale, buena. Esa no me la tenía que ver conmigo, tío. No tenemos más vida. Oye, para ser teclado y ratón, nada mal, ¿no? A ver, 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 a ver. Para ser la primera vez que juego con teclado y con ratón, nada mal, ¿vale? Nada mal, por Dios. Nada mal, ¿eh? Pensad que realmente no está nada, nada mal. Es más, pensad que las mecánicas de los Souls invitan muchísimo a jugarlo con mando. Vale, invitan muchísimo a jugarlo con mando, tío. Pitufo, bienvenido y una puta mierda, tío. Una puta mierda. La versión de PC me parece una puta mierda. O sea, sé perfectamente que va a ser la mejor versión dentro de X tiempo, pero ahora mismo es una vergüenza. Es una maldita vergüenza, por Dios. Entre el tema del rendimiento, ¿vale? Pensad que tengo un Ryzen muy tocho, ¿vale? Muy pero que muy tocho. Pensad que tengo una 30-80 Ti y tenemos bajadas de frames. Luego, el tema del mando ya es para darle de hostias. ¿Vale? Porque puedo entender el hecho de que el rendimiento de primeras no sea del todo bueno, ¿vale? Puedo, puedo, puedo entenderlo. ¿Vale? Puedo entenderlo. No es que realmente... Joder, es que no sé ni cómo sé. ¿Vale? Puedo medio entenderlo. O sea, puedo medio entenderlo. Pero el tema de que no podamos jugar con mando ciertos usuarios, tío. Dices, ¿en serio? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento un juego de lanzamiento te deshabilita el tema del mando, por Dios? Es que es acojonante, tío. Cambio los controles. Pero ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Para que lo vea? Vale, ¿pero se puede hacer? Es que mirad cómo va, tío. Vale, ¿cómo se puede hacer eso, padrecillo? Es que mirad el rendimiento aquí cómo va, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo puedo cambiarlo? Porque pensad que Steam... Vale, pensad que Steam realmente me... Ah, vale, aquí. Vale, teclado y ratón. Vale, vamos a ver ahora. Vale, buenísima, tío. Vale, señor padrecío, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Quitando el blur se nota diferencia para bien. Quitando el blur... Guau, pero es que ya solo entrando. Y pensad que lo tengo en alta, ¿eh? O sea, lo tengo en alta. Porque es inviable jugarlo en máxima, tío. ¡Ojo! Y señor Pitufo, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción. Por esos siete malditos mesecitos ya por aquí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que todo vaya muy, pero que muy bien. Y espero que tengas la máxima experiencia con Elden Ring cuando realmente puedas hacerlo funcionar correctamente. Vale, mirad, estamos jugando en media, ¿vale? Estamos jugando en medio, tío. Vale, creo que la baja de frames ahora mismo mejora, ¿no? Mirad, 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 ¿veis? ¿Veis? Cuando entramos al menú, mirad. ¡Buah! ¡Padrecillo! Es el menú. El menú está rotísimo. El menú está rotísimo, por Dios. Está roto hasta decir basta. Pero bueno. ¡Hostias! Mierda. Mierda. Acabo de dar una... Mierda, tío. No cogimos las runas antes. No pillamos las runas, tío. Hemos perdido las runas que teníamos. Porque nos enfocamos con el boss, creo. Nos enfocamos a pegarle al boss y juraría que no cogimos las runas, ¿no? ¡Buah! Efectivamente. Cagada. Cagada. No puede ser verdad. ¡Qué cagada! ¡Es que no tengo arma! Vale, ahora. No puede ser verdad, tío. ¡Qué cagada hemos hecho! ¡Qué cagada, tío! ¡No! Venga, vamos al lío. ¡Vale, fallo mío! Vea que nos lo cargamos. Vale, ese. Vale, esto. ¡Qué mal, tío! Perder las runas, macho. Tengo el truco ya, ¿eh? Aunque estemos con el teclado y con el ratón, tengo el truco, ¿eh? ¡Ojo que me lo paso, eh! ¡Ojo que me lo paso con ratón y con teclado, eh! Esto lo recordaremos, ¿eh? Esto lo recordaremos. ¿Es más cómodo? ¡No! ¡No! ¡Para nada! ¡No! ¡Para nada, vamos! ¡No, no, no! Ya os puedo esperar que no. Muchísimo más jodido, tío. ¡No! Fallo mío eso, tío. Es muchísimo más jodido, ¿eh? Es mucho más jodido. Es más, quizás me maten en esta, ¿eh? Pero en la siguiente nos lo pasamos, ¿eh? ¡Mierda! Es que es más difícil, tío. Es mucho más difícil el hecho de ponerte en los sitios bien. ¡No! ¿Veis? ¡Mierda! Como esa. ¡Hostia, mi vida, tú! ¡Hostias, mi vida! ¡Hostias, mi vida, tío! ¿Con que me sople? ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi, casi! Por cierto, si veis que realmente sacan un update o algo, avisadme, porfa. Vale, para que intentemos jugar ya con mando. Pero, ojo, nada mal, ¿eh? Nada, 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 nada mal, ¿eh? Pensad que realmente la mecánica es muchísimo más difícil, ¿vale? Sobre todo sabiendo que no tengo experiencia jugando con el tema de lo que es el teclado y con el ratón. Pero, oye, nos estamos defendiendo muy bien, ¿eh? Dijo que me han dicho en Twitter que había uno. Pero, ¿que había uno o qué? ¿Que había un update? ¿Que había un update? ¿Pero ahora? O sea, ¿ahora mismo? Pregunta. O sea, ¿ahora mismo? Ya, pero, 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 ahora mismo no, ¿no? O sea, yo la 1.02 es la que tengo. ¿Vale? Creo. Mírala ahora, porfa. ¿Vale? Porque si es antes de las... Es que, vamos, es que yo debería tenerla ya. ¿Vale? Porque pensad que yo siempre le doy a los juegos que se actualicen solos. ¿Vale? Por lo tanto, cuando lo inicié por primera vez, me debería haber actualizado todo ya. Pensad que supuestamente, en el, en el update nuevo, supuestamente está todo solucionado. El tema del mando. Supuestamente, ¿vale? Es más. Buah, Dios, que mira que mal va. Voy a ver qué versión tengo, ¿vale? Por si acaso. ¿Vale? Porque yo que sé, y imaginad que no, se me ha actualizado algo. Que no creo, vamos. Vale, ¿dónde podría ver la versión que tengo? ¿Sabéis dónde se puede mirar la versión que tenemos? O sea, hay un mantenimiento programado, efectivamente. Vale, mirad. Versión 1.0.2.1. Vale, por lo tanto, tenemos la, tenemos la, pues la correspondiente, ¿vale? Prime, sin comentarios. Ya os advierto, ¿eh? Los Ark no sé ni cuándo lo voy a volver a traer. Porque es, es agobiante. Es muy agobiante, tío. Es muy agobiante el tema de, de tener que intentar jugar, ¿vale? Cuando ellos quieran, ¿vale? Pesad que para mí es inviable. Para mí es muy, pero muy inviable. Sé perfectamente que es un juego de Gardaco, que yo me lo he pasado genial con él. Pero es que no sabemos cuándo lo vamos a traer de nuevo. ¿Vale? Porque pesad que es que es muy pesado. Es extremadamente pesado. Vale, pues... Voy a mirar una cosa. Vale, esto está aquí. Bien. Vale, esto fuera. Vale, voy a mirar una cosita. Vale, y lo iniciamos de nuevo, ¿vale? Vale, biblioteca. Vamos a hacer esto. Administración de producto. Opciones del mando. ¿Veis? Estaba quitado esto, tío. Curioso. ¿En serio, Fox? ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? Mirame la anterior, porfa. Vale, porque es la que realmente creo que podría ser la que... La que hemos actualizado antes. Y señor Pío, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bienvenísimo. Por cierto, ya lo sabéis, tenéis ahí ese fantástico tuit del directo para que le deis muchísima, muchísima caña para que más gente se una 100% dentro de lo que es el streaming. Pensad que hoy es el día, ¿vale? Pensad que hoy es el día de Andalucía y lo he querido celebrar aquí con toda la gente del streaming. Por lo tanto, andaluces, levantaos y jugaremos con teclado y con ratón aquí como no sé muy bien cómo. Vale, pues voy a cerrar otra vez Steam, ¿vale? Y lo iniciamos. Y pensad que he hecho otra vez diferentes cambios. Y ya paso de ello. Vale, ya por más que me duela vamos a jugar 100% con teclado y con ratón que pensad que, ojo, hemos estado a puntito, ¿vale? A puntito de matarnos al boss. Pero a puntito, a puntito, a puntito. Así que yo no quiero decir nada. Pero, ojo, que se podría liar. Oye, mi pregunta es, ¿y si enciendo el juego sin el mando? Ey, señor Puerto, ¿qué tal estás? Bienvenido, señor Harpy, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Oye, para estar jugando, ojo, para estar jugando con teclado y con ratón, pensad que es el segundo try del boss y creo que a la tercera va la vencida. ¿Vale? ¿Pero sabéis por qué? Porque mi cabeza se ha iluminado. Suena un tanto extraño. Vale, mierda. Vale, se está iluminando pero por el juego, ¿vale? Se ha iluminado y sé cuándo es el timing perfecto para rodar con ese boss. Creo que lo he desbloqueado 100%. Porque tiene pinta de que va a ser así. Vale, voy a probar esto de nuevo. Vamos a ver qué tal. ¿Os imagináis qué va, tío? Sería maravilloso, ¿no? No. Vale, confirmamos que no va. Venga, vamos al lío. Venga, continuar. Vamos al lío. Harpy, Harpy. Estoy rodando menos de las que suelo rodar, ¿eh? Ojo. Vale, eh... Vale, quitar la montura aquí. Vale, ponemos esto aquí. ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡A puñetazos no, cabronazo! Vale, bien. Ok. Vale, necesito entrar donde él esté. Vale, es aquí dentro. Bien, perfecto. ¡No me jodas! ¡Pero mira la vida que tenemos, tío! ¡Pero mira la vida que tenemos! ¡No jodas! Vamos, es inviable, ¿eh? Voy a subir hacia arriba, como es normal. Y voy a... Voy a pillar una esta, ¿eh? O... Vale... ¡Hostias, mirad! ¿Esto qué es? ¿Qué? 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 Hombre, Fobox. Podríamos buscarlas. Pero... Son 600 solo. Vale, porque pensad que la que hemos perdido antes sí eran las jodidas. Las que perdimos antes sí fueron las jodidas. Vale, porque pensad que las otras eran las que eran 3000 o así. ¡Hostias, mirad este! ¡Mirad este, mirad este, mirad este! ¡Marabuena! ¡No, no, 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 no! Che, 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 ¿de dónde habéis venido, cabrones? Voy a para pillar personaje. ¡Qué difícil, tío! Vale, buenísima. ¡No! ¡Buenísima! ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco se me está dando mal, ¿eh? Soriel. Vale, por más espaditas y por más mierdas que lleven, ojito con barbas, ¿eh? Ojito con barbas y su teclado y su ratón, ¿eh? Mariposa en llamas. Mariposa en llamas. Ahora voy a por el boss, ¿vale? Ahora voy a por el boss. Vale, pensad que necesito pillar un sitio para descansar. ¡Eh, eh, eh! ¡Mirad ese cangrejo! ¡Mirad ese maldito cangrejo allí! ¿Eso qué es, tío? No os voy a mentir, ¿vale? De vez en cuando... De vez en cuando... Toco el mando. ¿Vale? Por si acaso. Rollo en plan de... No sé. Por si acaso funcionaba. Pero va a ser que no. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡El rendimiento! ¡Mierda, caballo por ahí! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale, tengo un problema. Tengo un problema llamado hombre en caballo. Como ese hombre en caballo me vea, me destroza. Es más. Va a ser prácticamente imposible ir por aquí. ¿Vale? Porque pensad que todo eso está lleno de cangrejos. El cangrejo ese tiene pinta de ser extremadamente duro. Por favor. Pero, 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 pero... ¿What? Claro, es que... Vale, con teclado y con ratón... Tienes que seguirlos tú. Porque si no, no los activas. Qué cabrones, tío. No jodas. Va a ser dificilísimo matar a ese personaje, ¿eh? A ver, tengo un problema y es que necesitamos... Necesitamos una hoguera. Necesitamos una hoguera. Entonces, lo más viable creo que sería hacer esto. Es que no me sé los botones, tío. Vale, ¿por aquí? Entonces. Puerto no. Sino que el juego está rotísimo. Vale, piensa que tiene un bug. O tiene un problema más bien. En que el mando no... No funciona. Vale, no le sale a todos los usuarios. Pero ya sabéis que soy barbas. Vale, por lo tanto, si algo tiene que ir mal. Tiene que ir mal. Así que reconozco que es una putada. Pero no me queda otra. Es o jugar así o no jugar. Vale, por lo tanto, tal cual, Chus. Pero tú piensa, Chus, que uno, bienvenido. Tú piensa que es para demostraros la soltura que tengo con el teclado y con el ratón. Que nos vamos a pasar un boss, ¿eh? Nos vamos a pasar un maldito boss con esto. Buah, mirad esta locura de ahí. Nos vamos a pasar un boss, ¿eh? Aunque penséis que... Uf, menos mal que no me he caído. Claro, ¿puedo bajar? Hostias, mirad esto. Es que es muy difícil hacer esto. Venga, vamos, por Dios, corre. Vale, tengo que utilizar la E, creo, si no recuerdo mal, para el tema de la hoguera. Y si no recuerdo mal, está por aquí, justamente. Buah, pero es que, a ver, ¿en qué mundo habéis visto jugar con teclado y con ratón y que para saltar sea la F? Ni idea. Venga, descansa. Bien. Ya está perfecto, genial, venga. Salimos. Vale. Cancelar. Que no, por Dios, sal de aquí, tío. Vale, Kuzer, madre mía, tío. Es el espacio, pero el espacio es rodar. Vale. Por lo tanto, han sustituido el tema de... El tema de rodar por el de saltar. Vale, que es entendible. Vale, porque pensad que realmente... Vale, pensad que realmente el tema de... ¿Cómo decirlo? El tema de... A ver cómo lo digo yo. El tema de rodar se utiliza más que el de saltar. Puerto, ya lo he intentado. Ya lo he intentado. Ya intenté iniciar el juego sin teclado y sin ratón. Y no me ha funcionado. Es más, si queréis, lo probamos en streaming, ¿eh? Yo, si queréis, lo probamos en streaming. Pero, padrecillo, tú piensa que... Eres de los que realmente tiene buena... Buena conexión con el juego. Vale, yo por más que me duela, no tengo buena conexión con él. Vale. Venga, vamos al lío. Venga. Vamos allá. Venga, vamos al boss. Vamos que nos lo matamos. Ok. ¡No! Primera hostia. Pero, barbas, ¿qué haces, tío? Y no he cogido las cosas del suelo, tío. No puede ser verdad. No puede ser verdad, tío. Y no hemos cogido las runas. Y no hemos cogido las runas, tío. No me jodas de verdad. ¿Cómo hacemos esto, tío? Por favor, mando. Funciona, cabrón. Déjame jugar contigo. Vale, vamos a... Venga, venga, venga. Amz, 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 amz. No. No. Es inviable. Es inviable. Es inviable. ¿Queréis que probemos... ¿Queréis que probemos a iniciar el juego sin teclado y sin ratón a ver qué pasa? ¿Vale? Hombre, yo pienso que realmente solo tengo dos. O sea, claro, pero es que mi pregunta es... Mi pregunta es... Mi ratón... ¿Vale? Mi ratón es por... Es Bluetooth. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Quitar todos los dispositivos Bluetooth que tengo o qué? Porque, claro, está. Ahí está la gracia. Porque si mi dispositivo es... Claro, yo creo que con desconectarlo de aquí... Debería funcionar ya. Sacaré la pila. No porque tiene opción a... Vale, mirad. Voy a intentarlo, tío. Os vais a reír de mí, ¿vale? Pero voy a intentar hacerlo, ¿vale? Venga. Voy a intentar hacerlo, ¿vale? Pensad que voy a correr. Vale, voy a intentar correr. Sí, tengo piernas. Vale, mirad. Voy a intentar hacerlo, ¿eh? Y luego, mi pregunta es... Tengo que tener el mando conectado, supongo, ¿no? Supongo que tendré que tener el mando conectado, ¿no? Vale, salir del juego. Bien, perfecto. Vale, vamos a darle a esto. Pero Barbas, dime, Puerto. Esto es magnífico. Esto es maravilloso. Puedes iniciar el juego sin... Vale, Puerto, ¿cómo? Dime cómo, tío. Dime cómo puedo hacerlo. Porque no tengo ni idea. Hombre, ¿puedo hacer un acceso anticipado del Stream Deck? ¡Ojo! ¿Puedo hacer un acceso anticipado del Stream Deck? Podría ser muy top. Voy a verlo. Vale, vamos a probarlo. Vale. Pero bueno, 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 bueno. Vale, vale, vale. Voy a desconectar todo, ¿vale? Vamos a desconectar todo. Venga. Maravilloso. Maravilloso. Vale. Supuestamente está todo desconectado, ¿vale? Por tanto, mirad. El mando funciona. Bien. Vamos a ir por aquí. Juegos. Recientes. Elden Ring. Vale, opciones del mando. Activar. Forzosa. Sí. Vamos. Tu producto, jugar. Puerto. Puerto como funcione. ¿Vale? Como funciona, sí. Madre mía. Me quedo loco. Me quedaría loquísimo perdido. ¡Ah, mierda, 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 mierda! Esto no, mierda. Vale. Esto ha apagado también. Vale, está completamente desconectado todo. Venga. O sea, dicen que en teoría esto es la mejor... O sea, la mejor solución que hay. Yo lo intenté antes. Vale, solo que corrí por detrás de la torre. Vale, rollo en plan de ¡Oh, Dios mío! Voy a apagarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Veis? No va, tío. Yodin, ¿qué tal estás? No. Y ahora tengo que... Ahora tengo que conectar todo, tío. Es para mí. Y si pones el play, tampoco. Si ponemos el de play, tampoco. Es más, si pongo el de play, me quedo sin voz, ¿vale? Como que pilla el audio dentro de lo que es el mando. ¿Veis? No va. Luego, probamos el otro. Claro, este no se puede porque no tenemos nada conectado. A ver. Vamos a probar este, ¿vale? Mira. Ya, pero Garillete no va, ¿vale? Mirad. Mando, 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 mando. Ya está. Vale. Nada. ¿Sabéis lo que podemos hacer? Mirad. Tengo una idea. Tengo una idea. Erin, ¿sabes el problema? ¿Sabes el problema? El dineral que cuesta en Play 5, tío. El maldito dineral que cuesta en Play 5, tío. Si no fuera por ello, diría, toma por culo. Y ya no sé si puedo devolver el juego con 5 horas, tío. Yo creo que no, ¿eh? 70 pavazos. Sí. 70 malditos pavos, tío. Y además, no tengo la... O sea, la tarjeta... O sea, la capturadora... No la tengo aún todavía por aquí. Vale, pues... Reinstalamos el juego, por si acaso. Y así borramos toda la configuración que tenemos del mando. Podría pasar. Lexu, sí. Lo probamos ya. O sea, yo el viernes... Vale, pensad que me tiré cuánto. Me tiré cuánto tiempo, por Dios. Me tiré... Una hora y media. Y hoy me he tirado una hora. ¿Vale? ¿La partida la pierdes? No. Vale, pensad que la partida no la perdemos porque está en la nube. Vale, por lo tanto, vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probar esto. Venga. Salir de Big Picture. Venga. Erín, Erín, Erín. El viernes jugamos ya. El viernes me tiré una hora y media para que el mando me lo... Me lo... Me lo pillase. No tengo ni idea de lo que hice. ¿Vale? Porque hice todo 300 veces. Hoy he intentado hacer durante una hora lo mismo que hice el viernes y no me ha funcionado. ¿Vale? Por lo tanto, es súper random. Es súper, súper random. ¿Vale? Porque pensad que yo del viernes a hoy no he tocado nada. ¿Vale? Porque pensad que es que no he tocado nada, por Dios. Mirad, administrar... Es más, es que mirad. O sea, os vais a reír, ¿vale? Os vais a reír, pero mirad esto. Elden Ring. Por Bandai Namcon. O sea, que realmente incluso hasta tiene su propia configuración del mando. ¿Vale? O sea, tiene su propia configuración del mando. Solo que, ¿qué pasa? Pues que no funciona. ¿Vale? Que por más que nos duela, es que no funciona. ¿Vale? Pues, ¿os parece bien que lo reiniciemos? O sea, que lo desinstalemos. ¿Vale? Para que no tenga ningún tipo de guardado en cuanto al mando. Y lo probamos de nuevo. ¿Vale? Probamos a iniciarlo normalmente. Y además, probamos el tema de... Ah, bueno, esperad. ¿Lo instalamos en otro disco duro por si acaso? Pero, ¿vamos a instalarlo en otro disco duro? Es un poquito más lento. ¿Vale? Pero podría ser buena opción. Porque pensad que... Todo sería eso. ¿Vale? Todo sería esto y ya está. Lo que ya no sé, mierda. Vale. Tenemos un problema. Vale. Creo que... Creo que internet peta. ¿Vale? Vale, se me ha desconectado el cable de Ethernet. Voy a ponerlo de nuevo. No creo que haya ningún tipo de caída. Si hay una caída, no os preocupéis que volvemos en nada. ¿Vale? Yo creo que no va a haber nada. Vale, ya está. Vale, por cable Ethernet, ya está. No hay ningún tipo de caída, no hay nada, por Dios. Venga, vamos al lío. Vale, pensad que nos queda nada. Vale, nos queda nada, nada, nada. Es más, ¿sabéis la más gracia que me hace con el maldito juego? Mirad. Pantalla. Mirad, pone. Pone, pone. Mirad, pone. Compatibilidad total con mando. ¿Cómo que...? Compatibilidad total con mando. Lo pone ahí, ¿eh? O sea, justamente, justamente donde lo veis aquí pone compatibilidad total con mando. Y voy yo y me lo creo. Vale, y voy yo, ¿vale? Y voy yo, y voy yo y me lo creo. Digo, ya, 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 ya. Pero, ¿con qué mando? Con el de otro, ¿no? Con el de otro. O sea, con el mío, no. Ni con los cuatro que tengo, ¿vale? No, 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 no. Es que, a ver. Es con el mando. El mando. Vale, solo puede haber uno, por Dios. Vale, solo puede haber un mando. O sea, con el mando. Ya está. Con el mío, directamente no funciona, por Dios. El mando que funciona se vende por separado. ¿Te imaginas qué pone? Lo siento muchísimo, pero puede ser que tu mando no funcione. Pero no te preocupes que tenemos uno especial de Elten Ring. 80 euros. Sería maravilloso. O sea, sería lo mejor que podrían hacer en este preciso momento, por Dios. Sería buenísimo. Vale, pues, supuestamente... ¿En serio tarda tantísimo esto? ¿13 minutos? ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a tardar 13 minutos en descargar esto? Rollo en plan de... ¿Piri, pi, 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 pi? Para, pa, 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 pa. Vale, hay opciones. Hay opciones para cambiar esto de sitio, creo, si no recuerdo mal. Vale, voy a intentar quitar esto. Pim, pom, pim, pom, pim. Vale. O sea, creo que hay opciones. Vale, aquí está. Amigo. Vale, estamos descargando desde Málaga. Estamos descargando desde Málaga. Ah, vale, mirad. Limitar descarga mientras se transmite. No. Dale caña, por Dios. Dale caña porque pensad que tengo un giga. Vale. O sea, tengo un maldito giga simétrico. Por tanto, no tendríamos que tener problemas de esto. Vale, voy a irme a... Voy a irme a Lisboa. Vale, ¿dónde está esto? Vale, Lisboa. Perú no. Luxemburgo tampoco. Italia tampoco. Es que yo juraría, vale, yo juraría que hace tiempo, esto lo vi, y me fui a Portugal, y me fui a Lisboa, creo, y la descarga iba súper bien, súper, 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 súper bien. Solo que no encuentro ahora a Portugal, tío. Vale, Portugal. Aceptar. Vale, supuestamente tengo que reiniciar Steam. Voy a probarlo, ¿eh? O sea, voy a probarlo. Vale, pensad que si por alguna casualidad no funciona, no me lo tengáis en cuenta. Es más, es más. Imaginad, vale, que por casualidad, el tema de irnos a Portugal funciona, por Dios. Pensadlo. O sea, pensad que el juego nos vaya porque nos vamos a Portugal. Es más, efectivamente. Cinco minutos para que se descargue. Hemos pasado, hemos pasado de una media de 50 megas de descarga a 107 megas. Maravilloso. Es más, va por 110 ya. Yo no quiero decir nada, ¿vale? Pero esto... ¿Qué compañía tienes, Movistar? Y, señores Draftman, bienvenido. Tenemos Movistar. Tenemos un giga simétrico. Y lo utilizamos, pues, para esto. ¿Vale? Para el tema del streaming. Para el tema de mi novia que trabaja desde casa muchísimas veces, etcétera. Solo porque en mi región, ¿eso cómo se hace? Ja, ja, ja. No te diré mis trucos. Porque te vendrás a Portugal, ¿vale? Te vendrás a Portugal y me joderás la línea. ¿Vale? Y es más, 110 megas ya descargando. Ojo con ello, ¿eh? Ojito con ello. Que cuatro minutos. En cuatro minutos tenemos el juego ya descargado. Pensad, ¿eh? Pensad. Estamos en Málaga. ¿Vale? Pensad que de Almería, de Almería, de Almería a Málaga no hay nada. ¿Vale? Creo que todas las veces que he ido, creo que eran dos horas en bus o cuatro horas en bus. No, no tengo ni idea. A ver. De Almería a Málaga. Vamos a ver cuánto está esto. Vale, Almería a Málaga. Está a dos horas y cinco minutos cogiendo la A7. Ahora, de Almería a Lisboa. Hay ocho horas y veintiséis minutos. Ok. Yo conectándome, yo conectándome a un servidor de Steam que está en Málaga, que está a dos horas por la A7, me descarga a 50 megas. En cambio, si me conecto a un servidor que está en Lisboa, que está a ocho horas y veintiséis por la A92 y por la A2, me descarga a 110. Maravilloso. No me preguntéis por qué es. Vale, yo no tengo ni puta idea, pero pensad que Portugal mola un carajo. Y es más, ya he estado muchísimo, muchísimo tiempo ya en Portugal. Vale, rollo en plan de, pues, de vacaciones. Y me parece la hostia. Me parece muy, pero que me top. Y es más, recuerdo incluso que estuve en un sitio de chiquitito que me dejó un poquito... Bueno, creo que desde ese día no he sido... O sea, no he vuelto a ser el mismo. Pensad que hay un sitio en Portugal que se llama Braga. Vale, Braga. Braga. O sea, Braga. Y fui a un supermercado porque me quería comprar un juego. Y fui a un supermercado que se llamaba Braga Shopping. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en Braga Shopping me compré un videojuego. Entonces, yo era pequeño. Vale, yo era, pues yo qué sé, es que no sé ni los años que tenía. Pero pensad que era un niño, ¿vale? Por lo tanto, un sitio que se llamase Braga, pues te hacía gracia. ¿Vale? Porque existe Braga, ¿vale? Pero Braga con Braga de, 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 de... Joder, es que no sé explicarlo bien, por Dios. Creo que se me entiende, ¿no? Una Braga de una persona que se pone una Braga, por Dios. Vale, una Braga, ya está. Una ropa interior. Entonces, quieras o no, pues me hizo mucha gracia. Bueno, estoy haciendo tiempo, no sé si lo entendéis, ¿vale? Vale, dos minutos. Venga, dos minutos. Y es más, es más, eso, ropa interior. Y es más, esto va a funcionar de putísima madre. O sea, después de el mal rato que estoy pasando, esto va a funcionar de putísima madre. Me lo veo, ¿eh? O sea, ya, ya, ya lo noto. Ya lo noto. Hay Braga de cabeza. Hombre, chus, tú te puedes poner las Bragas donde tú quieras. ¿Vale? Donde tú quieras. Si tú te la quieres poner en la cabeza y sentirte un superhéroe, vale, tú, 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 tú lo que quieras. Vale, yo no soy quien para decirte que no puedes hacer algo o que sí lo puedes hacer. Vale, tú piénsalo. Tú piénsalo. Vale, yo personalmente prefiero ponerme, bueno, pues un boxer o un calzón. Que ya lo sé, chus, por Dios. Te estoy vacilando, joder. Solo que vacilo muy mal, en verdad, ¿vale? Súper Bragas. Ya llegó Sir Bragas, está en acción. Prepárate a los colzoncillos, ya te llamó. Ni, no, ni. Los tangas en la cabeza son más fresquitos. Me lo dijo un amigo. Ya. Un amigo que, por casualidad, se llama como tú, ¿no? Y vive donde tú. Vale, 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 vale. No pasa nada. Todo el mundo tiene ese amigo. Vale, todo el mundo tiene ese tipo de amigo. Sí. Ya también yo me conozco, me conozco esa historia. De un amigo dice, que un amigo dice, que un amigo dice. Oye, por cierto, ¿sabéis lo que me está pasando? Y no sé por qué hay algo en mi ordenador que me da calambre. Hay algo conectado que está haciendo contacto con algo. Y cada vez que toco la torre, cada vez que toco algo, vale, yo que sé, los auriculares, la mesa, el micrófono, me da chispazo. No chispazo muy fuerte, pero sí, chispazo que digo, me cago en la hostia. Y no tengo ni idea de lo que es. Pero es que Hardian, no tengo ni idea de lo que es. Hay algo dentro de lo que es mi setup que está mal. Que está mal, pero no sé lo que es, tío. Es que no tengo ni idea de lo que es. Estática, Fobox, pero no sé de dónde es. O sea, no sé de dónde viene realmente. Vale, por lo tanto, es lo que me está fastidiando. Vale. Ok. Vale, ya lo he instalado de nuevo, ¿vale? Ya lo tenemos instalado. Vamos a probar esto. Ok. Vale, probamos a iniciarlo sin nada puesto. O sea, rollo. A ver, sin nada puesto, no yo sin nada. Vale, si no, sin ningún tipo de teclado ni de ratón por si acaso. Vale, que es la, ¿cómo decirlo? Que es la función que mejor resulta, ¿vale? Para que el juego vaya. O sea, pero Fobox, ¿tienes razón? O sea, ¿es parte del portátil porque hace contacto con alguien? Porque pensad que esto me llega pasando desde hace un par de, no sé, no, cinco semanas. Un mesecito, un mesecito y medio. Vale, por lo tanto, de montaje del PC realmente no es. Vale, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale. Vamos a intentarlo. Vale. Vale. Vamos a chufar ahora esto. Biblioteca. Vale. Por aquí. Por aquí. Tu producto. Vale. Jugar. Ok. Vamos a ver. Venga. O por favor, como vaya. O sea, como vaya me sentiré el hombre más feliz del mundo. Pero vamos, pero con muchísima, muchísima diferencia, ¿eh? Seré el hombre más feliz del mundo entero. Y si no, jugamos ya. Vale. Con teclado y con ratón. Solo que tendré que volver a ponerlo. Vale, venga. Juego. Es que mirad, es que peta el PC que da gusto cuando se carga incluso hasta el juego, tío. O sea, tengo unas ganas de que salga ya la actualización para jugar tranquilamente. Y si no, pues lo dejaremos para más adelante y ya está. No. Confirmamos que no va. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada. Nada. Y Junrito, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y señor Bonzo, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Un día después de la vuelta al curro, quiero volver a estar de vacaciones. Bonzo, por Dios, ánimo. ¿Ánimo porque es una jodienda? El... bueno, pues el después de unas vacaciones. Es muy, pero que muy jodido. Eh... Mecor, nada. Tú piensa realmente que es parte del fallo del juego. ¿Vale? Que por más que queramos solucionarlo, es el juego 100% el que está mal. ¿Vale? El ordenador va bien. El mando va bien. Es más, el mando puedo hacer cualquier cosa con él. ¿Vale? O sea, puedo incluso hasta poner el menú de Xbox. ¿Vale? Pero dentro del juego, el juego no lo capta. ¿Vale? Pues... vamos al lío. ¿Vale? Pues... vamos a intentar hacerlo de nuevo. ¿Vale? Con... El teclado y el ratón. Pensad que tampoco vamos tan mal, ¿eh? Pensad que... Casi hemos estado a puntito, a puntito, a puntito de matarnos un boss. ¿Vale? Pensad que será cuestión de ir... De ir practicando. ¿Vale? Que pensad incluso que si por casualidad... El juego no lo mejoran. Durante estos próximos días nos vamos a comer teclado y ratón durante toda esta semana. Así que yo espero que lo solucionen ya. Que por cierto, marzo... Vamos a tener muchísimo contenido, ¿eh? Vamos a tener muchísimo contenido de juegos de lanzamiento que tengo muchas ganas de jugarlos. Vale, no sé si serán primeras impresiones o nos lo pasaremos enteros. ¿Vale? No tengo ni idea. Pensad que yo me voy adaptando 100%. Vale, pues... Vamos allá. Vamos a probar esto. Eh... Junrito, tú piensa realmente que voy extremadamente lento. Vale, voy super lento porque al ir con mando... O sea, con teclado y con ratón... Voy más lento de lo que me gustaría. Venga. Nos piramos por aquí. Vale, pues... Vamos al lío. ¿Estáis preparados para enfrentarnos...? ¡No! Hijo de tu madre, me cago en lo que se menea. Me cago en lo que se menea que me he tenido que tomarte a un S porque me ha llevado eso. Eso no sé lo que es, en verdad, ¿eh? No sé lo que es, tío. Vale, le acabo de meter en el... Le estoy pegando en el casco. Hay que ser gilipollas, tío. ¡No! Vale, fallo mío. ¡Qué mal, tío! ¡No! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Maldito teclado y ratón, de verdad. ¿No veis? Es que el espacio falla más que darle al salto, tío. Falla muchísimo más, tío. ¡No! ¡No! ¡El rendimiento, tío! ¡No! Es que es inviable. Es que es inviable, tío. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el rendimiento ahí? O sea, justamente en una esquiva. Es inviable, tío. Qué cabrones, de verdad. Ya podrían solucionarlo, por favor. Dejadme... Dejadme jugar tranquilamente. Si ya de por sí me cuesta... Vale, con esto ya es un nivel extremadamente grande. Pero Bonzo, que aún así... Con teclado y con ratón me estoy defendiendo bastante bien, ¿eh? O sea, yo estoy bastante impresionado con mis habilidades. Solo que es eso. Me falta... Me falta un poquito más. Vale, voy a cambiar de todas formas esto. Es que está en media, tío. Es que está en media, macho. O sea, que realmente no es... ¿Veis? Está en baja. O sea, está en baja. Configuración baja. Y si lo ponemos, mirad... En máxima... Pues funciona igual, tío. Pues, Hunrito... Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que puedas disfrutarlo cuanto antes mejor. Porque es un maldito juego de Gardaco increíble. Solo que sí. Si lo vas a jugar más adelante, perfecto. Si lo vas a jugar ahora... Píllate versión de Play 5. Si tienes Play 5. Venga, vamos al lío. Venga, que hoy se pasa mínimo, mínimo, mínimo ese boss. Y deberíamos pasarnos otros más. Solo que pensad que voy un poquito cojo. Vale, pensad que voy un poquito en cojo. Venga, vamos al lío. Venga. Venga, que ahora sí vamos bien, eh. Es que quiero coger eso, tío. No. ¿Cómo vamos a mano limpia, tío? Jajajaja. ¿Qué cojones? Pero, pero... Pero... ¿Por qué me lo cambia? ¿Por qué me lo cambia, tío? No, venga ya Maldito Maldito teclado, tío De verdad No, por favor No, por favor No quiero seguir jugando No, tío Otra vez Y señor Elías Muchísimas gracias Por ese fantástico Raideazo De todos bienvenidísimos Mi nombre es Sir Barbas Caballero de la Orden de la Luz Y estamos aquí jugando a Dark Souls Con teclado y con ratón Mientras el rendimiento se nos cae por las nubes ¿Y tú qué tal estás? Bienvenidísimo ¿Y qué estabas haciendo? Por Dios que no me sale ya Porque Elías Elías ¿Te he visto con Roblox? ¿Puede ser? Vale, efectivamente Genial ¿Qué tal? ¿Qué tal funciona? Porque yo personalmente no lo he jugado en mi vida Nunca No lo he jugado en mi maldita vida No sé de qué va O sea, sé que son como minijuegos Dentro de minijuegos Y que tú realmente puedes hacer lo que te dé la gana Pero nunca me he puesto realmente a ver De qué trata Vale, sé perfectamente que puedes hacer millones de cosas O sea, puedes hacer millones, millones, millones Y millones de cosas Solo que no sé muy bien cómo funciona Que por cierto Estamos jugando con teclado y con ratón ¿Vale? Porque el juego tiene un bug En el que no me permite jugar con mando De todas formas Yo cada X tiempo Voy a intentar ponerlo ¿Vale? Por si acaso Vale, voy a quitar esto Por si acaso también Vale Maldito mando, tío Vale, pero vamos ahora a este ¿Sabéis lo más curioso de todo? Voy a probar con pilas Por si acaso Se ha solucionado el problema este Y podemos conectarlos por Bluetooth Y que nos pille el juego por Bluetooth Que no creo Vale, que no creo que va a ser imposible Pero por probarlo Tampoco se pierde nada Nada ¿Sabéis lo que me jode? Mirad No estoy haciendo nada In-game Y veis que el rendimiento De mi cámara Por ejemplo Va peor Es raro, ¿eh? Es muy, pero muy raro Y señor Elías Que va todo muy, pero que muy bien Y un abrazaco Increíblemente grande Venga Vamos al lío Voy a pasármelo Voy a pasarme Maldito voz Y lo vais a flipar Y vais a ver Y vais a decirme ¿Barbas? No esperaba que fueras tan bueno Y os voy a contestar Yo tampoco Yo tampoco Pero vamos Que esto va a ser así Que nos Vamos Como si nos tiramos aquí hasta las 9 Intentándonos pasar el boss Pensad que para mí ya es algo personal Para mí ya es algo personal 100% Solo que lo que me jode es eso, ¿vale? Los rendimientos justamente que se nos caen los frames Cuando estamos Cuando estamos esquivando Es más Me da la sensación No jodas Que podemos aparecer aquí a partir de ahora Buenísima Va buenísima entonces Ah, genial Vale, genial Ahora Vale, porque pensad que a partir de ahora Podemos salir justamente Al lado del boss Vale, para que Sea muchísimo más rápido todo Venga Vamos al lío Venga Vamos allá Esta vez lo conseguimos Vale Vale, esa me la comió Mierda Estoy atrancado ¿Veis? Cuando estoy atrancado Por ejemplo Salir con el teclado Y con el ratón Es más difícil Y esquivar, tío El espacio no va tan fino No va tan fino No va tan fino Macho No va nada fino Comparado con el este Vale, buena Claro, es que Pensad que tengo el truco Mirad Hay que hacer esto Una vez Y nos vamos Ya está Mierda Es que Es que le pego en el Le pego en la cabeza, tío Es que hay que ser gilipollas, macho Es que hay que ser tonto, macho Es que me da Pero, tío No le pegas en la cabeza, joder Es que veis que es muy grande Es que es muy grande, macho Bueno, pues Ya tenemos el truco Hay que jugar así Tranquilamente Y ya está Solo que no le pegas en la cabeza Capullo No puede ser verdad Es que la cabeza es inmensamente grande Es que es en plan de A ver A ver Tengo un problema, ¿vale? Y es que realmente La cabeza Es como Es como Tres cuartos del boss ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Me dan ganas de pegarle la cabeza, joder Pero mirad como mola Salimos al lado ya, tío Ya está Ya no hay que dar vueltas Ya está Perfecto, genial Ahora sí lo tenemos hecho Venga, vamos al lío Venga que esta es la buena Esta es la buena Pensad que lo noto Huele, 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 huele Que esta es la buena Esta es la buena Venga, vamos al lío Es más Súper lentitos, ¿eh? Que no hay prisa Otra vez, tío No le pegues en la cabeza, joder Buenísima Va, con magias Imaginad esto con magias, tío Sería súper bueno, ¿eh? Sería muy bueno con magias Ojo que ya me echo al teclado ya Y al ratón, ¿eh? Otra vez la cabeza No le pegues en la cabeza, cabrón No Esa es difícil Cuando hace la técnica esa es más complicado, ¿eh? No Barbas, tranquilízate Vale, cúrate Y esquiva Vale, vamos al lío Vale, buena Venga Mitad de la vida, casi Casi Leoridas, ¿qué te ha pasado? Señor Fiazar, ¿qué tal estás? Bienvenido Bienvenido a Barbas Jugando con el teclado Y con el ratón A Dark Souls Con su par de huevos Vale, buena Vamos al lío No Me he dejado llevar, tío No Me he dejado llevar ¿En serio, Shazard? Pero yo no quiero jugarlo, tío Yo es por Yo es por obligación ¿Y el Yayoi de qué tal estás? Bienvenido Yo es por obligación Porque no me va Es que no me va Es que no me va Es que no me va, tío Qué pena De verdad Casi, ¿eh? Claro Shazard, ¿tú piensas realmente? Vale, que yo suelo ¿Cómo decirlo? Yo suelo jugar con Con mando siempre A los Souls Vale, ¿pero qué pasa? Pues que realmente Hay bugs Que me impiden El hecho de jugar con mando Vale, por lo tanto El viernes Me tiré hora y media Para que el mando Me funcionase No me preguntes Qué hice Porque no tengo ni idea Hoy he comenzado Una hora más tarde Porque no había Cojones con perdón A que funcionase Y he dicho Bueno, pues nada El destino quiere que juguemos Con teclado Y con ratón Y efectivamente Estamos intentando hacerlo Solo que Madre mía Qué diferencia Por Dios Cuando uno está acostumbrado A lo otro Madre mía Shazard Brutal O sea Fallos hasta reventar O sea Personalmente Me parece una guarrada Una versión Asquerosa Bajadas de frames A punta pala Pero muchísimas 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 No sé Yo personalmente No estoy contento Con ella Si por alguna casualidad Pudiese devolver Y hacerme con la versión De play 5 A buen precio Ni Ni me lo pensaba Ni me lo pensaba Porque vamos Es que es un suplicio Macho La cabeza otra vez Me cago en lo que se me nea Vale, estoy esperando una cosa Las bajadas de frame Tío Ahí está Vale Yo realmente Me quedo con esta Porque sé perfectamente Que en un futuro Cercano Va a ser La mejor versión Que va a haber Vale La mejor versión Que va a haber Pero vamos Fijísimo Porque Resolución más alta Mejor rendimiento Mods futuros Etcétera Vale, sé perfectamente Que va a ser La mejor 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 Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo Es un suplicio Ahora mismo hay Bajadas de frames Cuando le da por ahí El tema del mando Vale, que es dependiendo Del PC que tengas Dependiendo de la persona Vale, o sea que No a todo el mundo Le pasa No es que ahora está Ahora mismo está complicado Es más Ya os digo Estoy jugando Porque quiero Quiero crear Contenido de él Si no realmente Estaría sin jugarlo No Y Nuria ¿Qué tal estás? Bienvenida Vale, buena Vamos al lío Ya os digo Si por casualidad No me lo cargo ahora Lo intento una vez más Y si no Nos vamos a subir level Que pensad que Realmente no me lo cargo Tan fácil Por el Por el tecladillo Y el ratón Porque el truco Ya lo tengo O sea Las mecánicas del boss Ya las tengo Perfectísimamente bien Solo que me cuesta más Pero ojo Como me lo pase Sacada de nepe Sacada de nepe Brutal Por parte mía O por parte de mí Es más Estoy esquivando Estoy esquivando de puta madre Estoy esquivando muy Pero que muy bien Ya No Fallo mío Por Dios Está jodido Un toque y muero No Dios Tío Ojalá tener el maldito mando Ya le tengo las mecánicas Puestas Fijísima Y súper bien Claro A ver Pensad una cosa Pensad que realmente La versión de PC Y la versión de Xbox Es un port Vale Con todo lo bueno Y con todo lo malo Lo bueno Buscadlo que yo no lo conozco Vale Lo malo Pues que pasa Pues que realmente Mierda Me equivoco al sitio Vale Pues lo malo que es Pues lo que estamos Viviendo en este momento Vale Que bueno No ha salido del todo bien Pensad que supuestamente Van a Van a arreglarlo Vale Pero Supongo que con tiempo Vale Yo ya os digo Las bajadas de frames Las puedo más o menos entender Vale Es más No pasa nada Vale ¿Por qué? ¿Porque es una jodienda? Sí Yo tengo un PC Ultra Mega Tocho Y tengo bajadas de frames Y da igual que lo jueguen ultra Que lo jueguen bajo Sí Pero bueno Por lo menos digo Bueno pues puedo jugar Por Dios Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tema del mando A la gente que jugamos con mando y tal Es que realmente es inviable El hecho de poder jugar tranquilo Vale Y es más He estado buscando información Durante estos últimos días Y hay muchísima muchísima gente Que lo ha dejado de jugar Por el hecho de que No podemos jugarlo con mando Vale Yo lo estoy jugando Porque yo quiero jugarlo Vale Porque quiero crear contenido Sobre el juego Y porque Aprovecho El bug Vale Pues para traer un contenido Más meme Más Más diferente Y decir Bueno Vamos a intentar A ver qué pasa Vale O sea que Yo reconozco que Es porque soy yo Vale Si no realmente No estaría jugándolo Otra vez en el este Tío Maldito Sombrero Que me llevas Cabronazo Es que no sé Cómo Ponerme a dos manos Tío Pero quizás Me interese Ponerme a dos manos Con este Solo que No sé cómo hacerlo Macho No sé cómo Cambiar esto Para dos manos No Me lo comió No sé cómo Cambiarme dos manos No sé cómo Cambiarme dos manos Pero me vendría muy bien Me vendría muy bien Porque le quitaríamos Un poquito más de daño No jodas No Le quitaríamos bastante más daño Ahora si queréis Lo miro por si acaso Vale Por si lo podemos cambiar Porque lo miré antes Creo Pero no me acuerdo Tío Ese ataque es nuevo Vale Cuidado Que no tenemos espacio Vale Buen encabezazo ahí Vale Ese es el que me jode Ese ataque es el que me jode Vivo tío Porque es como más lento Por Dios Los frames Ese es el ataque Que me jode Porque es más lento Tío Es más lentito Y yo ruedo justamente Cuando de normal A E Pega el golpe Pero justamente es cuando Me jode vivo tío Qué pena de verdad Lo teníamos casi ya Vale Voy a mirar el tema del Pues que mirad Cómo va esto Enlaces de teclado Vale Cambiar arma Vale Pero a dos manos Cómo se pone A dos manos Cómo se pone A dos manos Realmente esto Voy a Voy a Voy a ver si es así Vale Vale No es así Así Perfecto Genial Vale Ahora sí Vale Voy a intentar jugar A dos manos Vale Sé perfectamente Que el último boss Nos lo hicimos A una mano Vale Porque era muchísimo Más rápido Pero voy a intentar Jugar este A dos manos Vale Y ver si realmente Me sale rentable El tema de Hacer un poquito Más de daño Venga Vamos al lío Si no Cambiaremos De nuevo Y ya está Uff Se nota Se nota El golpetazo Oh Sí 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 Joder Cómo se nota Mirad El daño Que le hemos hecho Ya Va Mirad El daño Mitad de la vida Ya Va Qué diferencia Por favor Pero qué maldita Diferencia Teo Es más Está muerto Ya Está muerto Ya Manda Cojones De verdad Manda Cojones De verdad Oye Bien Con teclado Y con ratón Con teclado Y con ratón Ya lo sabéis Que tenemos Este bugueado No vamos mal Y 05 Muchísimas gracias Por ese follow Sé bienvenido Bienvenida O bienvenide Ojo Bastante Bastante Bien Hemos 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 reventado Que te cagas En verdad Hemos reventado Que te cagas Claro Yo supongo que tendré Que ir adaptándome Al tema de los bosses Vale Para atacar A una mano O a dos Vale Mi pregunta es Por aquí Que hay más Ey Una puerta Hay por aquí Abrir puerta ¿Esta quién es? ¿Qué? ¿Eres un sin luz? No esperaba tu visita Me llamo Selen Y como es evidente Soy hechicera ¿Por qué has venido? Quiero aprender hechicerías ¿Deseas conocer Las hechicerías De piedras Refulgentes? Me atrevería A decir Que tus intenciones No son las mejores Aunque con un poco De suerte Puede que la disciplina Se imponga A tu naturaleza Es importante elegir Los maestros Tuve que abandonar La academia De Raya Lucaria Ya que me expulsaron Por bruja Aún así ¿Sigues queriendo Aprender de mí? Eh... ¿Qué le digo, tío? ¿Le digo que sí o que no? Yo creo que sí, ¿no? A partir de ahora Serás mi aprendiz Es que no sé Lo que es esto Jamás esperes Palmaditas en la espalda Ni palabras amables Por mi parte Más bien Prepárate Para un estricto Adiestramiento Joven aprendiz Estudiar hechicería What? Vale Claro, pero Y si no quiero hacer esto ¿Qué pasa? O sea Puedo 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 matarla Supongo, ¿no? Rollo Reventarla, tío Eh, señora Estoy Estoy cargándome tu casa No te preocupes No te preocupes Vale, perfecto Genial Vale, pues Nos piramos entonces, ¿no? Nos piramos entonces Es más Quizás vayamos ya Con dos manos, ¿eh? Y es más Este Me lo voy a intentar matar, ¿eh? No podemos, ¿eh? Es complicado, ¿eh? No, 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 no Veneno, mierda Veneno, mierda Mierda Eh, la vida me la va a quitar Que te cagas Pero no pasa nada No pasa nada Porque tenemos justamente Para descansar En el otro lado, ¿vale? Por tanto, sería lo suyo Que viniesen hacia aquí Vale, que viniesen Hacia aquí Tranquilísimamente Nos lo matamos Vale, uno menos Uno menos Bien Mientras tanto Nos intentaremos recuperar Y esto fuera Vale, buenísima Lo que no sé Es quién lanza eso, ¿eh? No sé quién lanza eso Si es la planta Grande Que tendría sentido Realmente Que fuera ella Solo que el veneno Nos tiene reventadísimos En verdad, ¿eh? Vale Vale, puedo contra ella, ¿eh? Sin problema Es más Curándome Puedo cargármela Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Porque he pensado Vale, hostias, mierda Vale, ojo Que me ha quitado vida Vale, fuera Vale, matamos, ¿eh? Vale, viales para mí Muere ya, ¿eh? Vale, muere Vale, muere Perfecto, genial Vale, recogemos todo esto Carne Curada Inmunizante Vale, flor Venenosa Y polvo de Miranda Y esto Runa dorada Bien, perfecto Genial Vale, pensad que Tenemos un pequeño problema Y es que tenemos veneno El veneno realmente Se puede quitar Con ciertas plantas Pero Sabiendo dónde estamos Y cómo estamos Creo que voy a pasar de ello Creo que lo más sensato Sería descansar Dentro de una hoguera Y ya está Leonidas Sí Tú piensa que El tema de los fallos Que hay De aquí a una semana ¿Vale? Con un parche nuevo Etcétera Debería ir funcionar Muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien Eh, Nevala Lo sé Es más Voy a morir Vale, voy a morir Pero no os preocupéis Volver en vida Volver en vida, ¿eh? Vale, ¿mueres o no mueres? Vale, ¿mueres o no mueres? Vale, buena Pensad que Vuelvo para acá justamente Recupero las runas Y continuamos Vale, pensad que Lo más interesante Era el tema de Matar Al boss El boss está muerto Vale, por lo tanto Lo demás Me la suda con perdón Me da igual Me da completamente igual Vale, pensad que Lo importante era El tema de Destrozarlo Y lo hemos destrozado Que es lo importante Vale, déjame mirar Una cosita por aquí Vale, perfecto Genial Bien Venga Que ojo Sabiendo que estamos jugando Con teclado y con ratón Nada mal, ¿eh? Nada, nada, nada Nada, nada mal Vale, pues Vamos al lío Venga A ver, pensad que Todo esto está ya luteado Vale, por lo tanto No nos vamos a encontrar nada Que realmente Nos haga falta Y señor Germi ¿Qué tal estás? Bienvenido Vale, por lo tanto Pillamos todo esto Ahora Pillamos las runas Que las tenemos por aquí Son 1500 Pero pensad que La putada con perdón Es el hecho de que Hemos perdido antes Las que conseguimos el viernes Que el viernes eran unas cuantas Creo que eran 2000 3000 Si no recuerdo mal Solo que bueno Pues mejor esto que nada Luego estos Nos los vamos a matar Porque Pensad que tiene Vale, ya está Vale, buena El tema de cambiar De personaje Con el El tema de cambiar De personaje Con el Con el teclado Y con el ratón Es horrendo Es horrendo O sea Es que no sé hacerlo Macho Es que no sé hacerlo Pues Germi Intentando Intentando Hacerlo bien Vale, porque piensa Que seguimos con el bug Del viernes Vale, por lo tanto Estoy intentando jugar Con teclado Y con ratón Pero oye Nada mal por ahora Con tap no es No No es más Hemos perdido esto De nuevo, tío Bueno, pero vamos Nos veamos esto Ahora mismo Ven Caballito para mí Caballito para mí Y nos vamos a investigar Las zonas estas Vale, tiene pinta De que por aquí No es aconsejable ir Germi tal cual Es más Ya a partir de hoy Vale, si veo que me falla Mañana Volveré a jugar Con teclado Y con ratón Y ya está Vale, porque pensad Que el viernes Me tiré una hora y media Hoy me he tirado una hora Vale, para poder hacerlo He perdido una hora De trabajo Por esto Y ya no lo voy a dejar Más que Más que suceda El Leonidas tal cual Yo siempre he jugado A los Souls Vale Los dos que he jugado El Dark Souls 3 Y el Demon's Souls Con Con mando Y es una experiencia Muy diferente Es muy pero muy diferente Con teclado Y con ratón Para mí Es un busteo De dificultad Bastante tocha Vale Por no decir Un poco Un poco Masoca Creo yo O sea A mí personalmente No me gusta mucho Ven Vamos para Hostias Mira de eso ¿Eso qué es? Vale Fuera ¿Qué es eso, tío? Eh, hola Son como unos gusanos Realmente Son como unos gusanos Tío Pero chus Jugarlo con teclado Y con ratón Muy poquita gente Lo juega Pero muy poquita gente Tío Padrecillo Demon's Souls Es la hostia Es muy pero que muy bueno Eh, hola ¿Y esto? No sé qué es esto En verdad, eh Es más No le voy a dar oportunidad A que me pegue Porque tiene pinta De que me va a pegar Bastante fuerte, eh Vale Fuera Es más Mira lo que tenemos por aquí Tiene pinta De que cuando te vean Vale Tiene pinta De que cuando te vean Te van a destrozar, eh Pero Hermie 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 Es la primera vez Que veo Ese tipo de personajes En verdad O sea No tengo ni idea De cuál es su ataque Ni idea de nada Realmente Es más Son gusanos, ¿no? O sea Son gusanos realmente O sea Son gusanos realmente Son gusanos de piedra Son gusanos de piedra Son malditos gusanos de piedra Tío Pero mi pregunta es ¿Este me atacará O no me atacará? Es que tengo mis dudas De que me ataquen, eh Es que no me atacan En verdad, eh O sea Supongo que se defenderán Vale Pero no me atacarán Tienen pinta De no atacarme, eh O sea Tienen pinta De que yo me los cargo Porque soy un poco Cabronazo Vale Pero directamente Ellos creo que no me atacan, eh Pero Strathman ¿Tú piensas realmente Que es para el tema De la... De farmear algo? Vale Porque pensad Que no sueltan piedras Hostias Mirad el ojo Mirad el ojo ¿Qué? ¿Estáis viendo? El ojillo súper chiquitito Que tiene ¿Qué? Súper random, tío Súper extraño, ¿verdad? Es muy, pero que muy extraño Vale, mirad Por aquí que tenemos Vale, por aquí tenemos esto Hostias Mirad eso de abajo Eh... Hola ¿Y eso de abajo? Vale, mirad Tenemos dos planes Y es más Os lo voy a decir O sea Os lo voy a preguntar ¿Qué queréis? ¿Que nos perdamos por el mapa Y vayamos Donde el destino quiera Que lleguemos O que sigamos un poquito La historia Vale, o sea El camino que realmente nos marcan Porque pensad que es Mundo abierto Podemos hacerlo todo De la forma que queramos Vale O la... Hostia, si esto De la forma complicada O de la forma fácil Cabeza de gran Libelul Hostias, mirad esto Vale Eh... Bien Vale, supuestamente Esto es con el salto Y Corocontas ¿Qué tal estás? ¿Por mi cuenta? Vale, perfecto Genial Ya está Pero... ¿Cómo es eso, tío? Vale Vale, fuera Stratman Puede ser que sí Puede ser que no No tengo ni idea Vale, porque puede ser que Subamos muchísimo de nivel O puede ser que... Bueno, pues que no hagamos nada Realmente Vale, un poco por la historia Y luego Perdernos Hombre, pensad que realmente Lo único que hemos descubierto Ha sido la mujer La mujer que nos permite El hecho de subir de nivel Ya está Vale, todo lo demás Hemos ido por nuestra cuenta 100% Y es más Tenemos que buscar Una campanilla ¡Hostios! ¡Lol! ¡Lol! Y señor Manuel Muchísimas gracias Por esos 10 malditos Mesecitos Compartiendo la suscripción Por aquí ¿Qué tal estás? Por Dios Bienvenido Y maldita locura Que nos acaban de hacer Por favor ¿Habéis visto? La hostia que nos acaban De meter con ese Con ese Es que no sé Ni lo que era Por Dios Era 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 rollo Cañonazo Y señor Manuel ¿Qué tal estás? Por Dios Bienvenido Vale, tengo un problema Es que no sé Pelear Vale, no sé pelear En caballo Y Zorik Bienvenido Madre mía, tío Madre mía Aproximando el día De Andalucía Le he pegado fuerte A Elden En 20 horas y media Llevo ya ¡Ojo! Buenísima Mierda No, 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 no No, 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 no No quiero Por favor Mierda Maldito teclado Y ratón De verdad Venga Pues Manuel Yo me he matado Un boss Con teclado Y con ratón ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo ves? O sea, modo hardcore 100% barbas ya Modo hardcore Porque sigue sin ir ¿Vale? Por lo tanto Esperaremos a que A que pongan el parche nuevo ¿Vale? Para poder continuarlo Con Con mando ¿Qué boss? El de la cueva Que hay justamente por aquí Cerquita Que tiene como una cabeza de olla Esto es boss O sea, boss Uno más fuertecito Creo yo Que no es difícil Vale, que no es difícil Pero es un boss Por Dios Vale, buena Voy a lootear todo esto Vale, buena Me fliparía el hecho De encontrar un arma Me fliparía el hecho De poder encontrarme Un arma por aquí Pues Manuel Búscalo más Vale, yo no te lo voy a decir Porque ya lo sabes Que es spoiler y tal Pero búscalo Que no es difícil ¿Eso qué es? ¿What? Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale No me jodas No, 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 no No, 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 no Cabronazo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sube, sube, sube Vale, existen Escarabeos De lágrima carmesí O Cerulea Derrótalos Para rellenar Los viales De cada tipo Sin embargo No podrás rellenar Más viales Que tu cantidad Máxima permitida Vale, perfecto Madre mía Qué difícil Por Dios Vale, buenísima Buenísima Hostias Es que Os juro por lo que más queráis Que pensaba que se caía por abajo Y por aquí tiene pinta de que mueres O sea, por aquí tiene pinta de que te vas a meter una hostia que flipas Vistas preciosas Ya Pero vistas es una cosa Y caerse es otra Vale, vamos a coger el este Venga Nos piramos de aquí Vale, pues Mirad lo que vamos a hacer Vamos a hacer los casos A medias Vale Voy a pasar un poquito más Porque supuestamente Es el tema de la De la historia Vale, porque pensad que ya hemos desbloqueado todo esto Y ya hemos O sea, creo que Ya hemos visto prácticamente casi todo el mapa De retaguardia De donde supuestamente Hay que ir Vale, por lo tanto No perdemos nada Por el hecho de Ir un poquito más Y de intentar avanzar Manoé Yo soy malísimo, tío Toma Yo es que Yo es que no sé, tío Pero a ver, 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 a ver Supongo que Supongo que más adelante Intentaré jugarlo Vale, cuando el tema de lo que es el mando funcione bien Pero ahora mismo es inviable Ahora mismo me niego Me niego porque ya me costó el viernes Vale, ya me costó el viernes hacerlo Bastante con el tema de... Con el tema del mando Es que no lo quiero ni ver Claro, porque... Ah, vale, 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 vale Amigo Vale Cada ataque da por un lado O sea, no es tan difícil como parece, mierda Mierda, 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 mierda Eh, Barbas, corre Barbas, corre Barbas, por favor, corre Vale, voy a investigar por aquí a ver lo que hay Vale, creo que esta zona no la hemos visto aún todavía Y me molaría Me molaría ver que nos encontramos por aquí Que, por cierto, el tema de los... De los materiales es súper enganchante El hecho de recogerlos, eh Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Vale, creo que por aquí no hemos ido aún todavía Esta zona aún no la hemos visto, creo yo Eh, ¿y esto? Uff Ok Vale Eh... Vale, bien Estaba intentando ver cómo Podíamos Sigilo Vale, buenísima Son fuertes, eh Uff 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 Enfrentarme contra dos de estos va a ser duro, eh Va a ser muy duro, eh Va a ser extremadamente duro, eh Uff ¿Qué dices? Vale, buena Va a ser durito, eh No Vale, buena Un toquecito muere, eh Vale, fuera Uno menos Vale, buena Buenísima esa Vale, curación es por lo que pueda pasar Vale, pégame Vale, buena Vete de aquí Vete de aquí Vete, vete, vete Vale, buenísima Vale, con calma, eh Con calma he dicho barbas, por Dios ¡Mierda! Vale, cuidado que se bustea, eh Que eso creo que es berserker Vale, buena Vete pa' hacia atrás Vale, mientras me vaya quitando esa vida tan pequeñita No hay problema Joder, la mitad de la vida, tío La mitad de la vida me acaba de quitar con su par de huevos Ja, 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 ja Eh, vamos a Leo Bienísima Vale, bien Perfecto Genial Pantalones Kaiden No me jodas Miradla de mierda No 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 Tenemos todo esto lleno de lobos No, 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 no Eh, vale, vete Vete por tu madre, Barbas Vale, vete por tu madre, por Dios Vale, voy a intentar saltar y lootear esto Vale, buenísima Eh, no, 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 no No, 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 no No No, mierda No, 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 no ¿Qué pasa con los lobos? Shazar Para mí son mi némesis, tío Me cuesta muchísimo O sea, son, son extremadamente fuertes Es que no puedo con ellos No sé muy bien por qué, pero no puedo con ellos, macho. Son muy fuertes. Manual de armero. ¿Qué? Manual de armero. Manual de armero. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero ni idea de lo que es eso, macho. No tengo ni idea. Atáquelo por la espalda. Claro, claro, claro. Pero con la vida que tenemos, ni loco. Con la vida que tenemos, ni loco, por Dios. No me la juego. Vale, ¿por aquí hay algo? Vale, saltito para allá arriba. Bien, perfecto. Genial. Vale. ¿Eso qué es? Vale, ¿cómo se hace esto? Vale, sí. ¡Hostios! Voy a pirarme de aquí, ¿eh? Por aquí no me vengo ni loco. Por aquí no voy ni loco, ¿eh? Mierda. Vale, vida por aquí. Eh, ¿hola? ¿Y la tormenta esta? ¿Y la tormenta esta qué es? Es que pensad que no me queda vida, ¿eh? Es que no me queda vida realmente. Es más, deberíamos... ¡No, no! ¡Oh, sí! Me caigo. Deberíamos bajar por aquí, ¿eh? Vale, buena. Y es más... Mirad, ya está. Mirad. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a ir... A la hoguera. Descansamos. Creo que podemos subir un nivel, podría ser. Con tres mil y algo. Y si no, nos cargamos a los que hay por aquí. Y subimos un level. ¿Qué os parece? Yo creo que podemos subir un level, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Sí. Subimos un nivel, ¿eh? Fuerza. Ah, vale. Que son dos niveles, en verdad. Venga. Subimos dos niveles. Y nos metemos en fuerza más. ¿Vale? Porque pensad que voy a intentar hacer una build 100% fuerza. O por lo menos voy a intentar hacerlo. Ok. Vale. Ahora. ¿Recordáis este sitio, no? ¿Recordáis este sitio, no? ¿Recordáis el maravilloso sitio este? En el que ese hombretón de allí salta, ¿no? Vale. ¿Vienes para acá o qué? Por favor, el rendimiento. Buenísima, Barbas. Bien. Perfecto, Daniel. Vale. Tengo dos opciones. O salir cagando leches. O intentar matarlo. Joder, el rendimiento. Vale. O intentar matarlo. Buenísima esa. Vale. Quizás... Quizás deba matarlo, ¿vale? Quizás... Debamos matarlo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Va, es que no le quitamos vida, ¿eh? Es que no le quitamos vida, tío. Nos vamos a tirar tres años contra él, ¿eh? No merece la pena, creo yo, ¿eh? Más el rendimiento que cae, más lo otro. No sé yo, ¿eh? Solo que, ojo, ¿eh? Que vamos bien, ¿eh? Ojo que está a la mitad de la vida casi, ¿eh? Pues el rendimiento, por Dios. Vale, buena. No, 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 no. Mierda, espada, mierda. ¡Gol! ¡Mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! La espadita cuesta más, ¿eh? Vamos que lo matamos, ¿eh? ¡Ah, tío! La espada. ¡No! ¡Corre, mátalo! ¡Mátalo, barbas! ¡Mátalo, mátalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Hostias! Pero, pero dame la gotocho, ¿no? Pero, 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 ¿qué me ha dado? Pero, pero, ¿qué me ha dado, tío? ¡Nada! No, no me ha dado nada, ¿en serio? ¿Sólo mil? ¿Sólo mil? ¿Sólo me ha dado mil, en serio? No me jodas, tío. Claro, pero, descanso y vuelva a estar, creo yo, ¿no? Ah, vale, pues sí, mil. Bueno, pues, pues no merece para nada la pena el hecho de matarlo, ¿eh? No merece nada, nada, nada la pena de matarlo, ¿eh? Vamos, ha sido una cagada brutal, ¿eh? Es que no merece la pena, ¿eh? No merece para nada la pena, ¿eh? Mint. Efectivamente. A ver, no es un juego extremadamente largo, ¿vale? Pero, por ejemplo, este, que tiene mundo abierto, ¿vale? Tiene momentos en los que realmente te puedes perder por ahí. Vale, sí reconozco que es un juego que es de horas. De horas y horas y horas. Qué pena el rendimiento, de verdad. Dios. Cómo reventamos con esto, ¿eh? O sea, cómo se nota... Cómo se nota la fuerza, ¿eh? Vale, es que quiero subir un level. Vale, por lo tanto, tengo ya. Porque eran 1.300, si no recuerdo mal. Para subir el siguiente level. Si no recuerdo mal, ¿eh? Ah, no, 1.659. Vale, salimos y ya está. Por cierto, mañana, ya lo sabéis. Tenemos vídeo nuevo en YouTube. Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Mañana sale nuevo vídeo en YouTube. Y va a ser la hostia. Vale, voy a intentar hacer lo del... Voy a intentar bajar algo, a ver si mejora esto, ¿vale? Vale. Es que no sé si se ha guardado esto, ¿sí, no? Es que no es normal... Que... Que hasta en el... Hasta en el menú... Vale, falle. Me parece muy raro. Me parece extremadamente raro. Va, pues me mola, ¿eh? Me mola que te cagas el tema de... Del dos manos este, ¿eh? No toques el S, hombre. La trompetita te la metes por el S. Vale, ya está, ¿no? Vale, listo. Vale, subimos un nivel y nos piramos hacia arriba. Y es más, pensad que hacia arriba nos vamos a ir con... Con el caballo, ¿eh? Porque hasta llegar hasta arriba va a ser complicado este. Vale, no por nada. Sino porque ya lo vivimos ayer o ya lo vimos ayer. Y tiene pinta de ser... Bastante complicado. Y me subo... Vida. Vale, que un poquito de vida nunca viene mal. Venga, salimos. Pillamos caballo y nos piramos. Ven. Y señor Fobox, ¿qué tal estás? Re bienvenido. Fobox, nos hemos pasado al boss, ¿vale? Con el teclado y con el ratón. Así que nada mal. O sea, reconozco que nada, 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 nada mal. O sea, que estamos dando bastante caña, ¿eh? Ya me voy más o menos acostumbrando al tema de jugarlo de esta forma. Pero vamos, prefiero... Prefiero 100% con mando, ¿vale? O sea, hay que ser realista 100%. Alabado sea árbol áureo. Vale, ¿esto dónde es? Vale, esto tiene pinta de ser donde los gigantes. Donde dijimos antes el tema del ataque de los titanes, creo, ¿eh? Eh, ¿hola? ¿Y esto? ¡Ay! Vale, ya está. ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿de dónde me acaban de salir 300 lobos? Va, tío, para el tema de... El tema de señalar los enemigos con el este es malísimo. O sea, falla más que una escopeta de caña, tío. Falla muchísimo, tío. Vale, ¿fuera? Venga, runecitas para mí. Runitas para mí. ¿Y el que me queda? ¿Y el que me queda? Supuestamente me queda un lobo, ¿eh? Supuestamente me queda un lobo, si no recuerdo mal, ¿eh? Eh, Jardian. O sea, creo que vamos... Progresando... Bastante bien, ¿eh? Solo que sabéis la putada, ¿no? Que cuando volvamos al mando, diré... ¡Oh, mierda! ¡Ay, eh, eh, eh! Misión principal. Diré... ¡Oh, mierda! Ahora me cuesta más ahora. Pero bueno. Venga, leer mensaje no. Tocamos el este. Vale, gracia perdida descubierta. Vamos para acá. Vale, guardamos de esto y nos piramos para allá. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, saltan... ¡Eh! ¿Y esa mujer de ahí? Esto es lo más difícil, tío. El hecho... ¡Oh! Llave de espada pétrea. Ni idea de qué es esto. Cabaña en colina tormentosa, charlemos pues. Todo el mundo ha sido injertado. Todos los que vinieron conmigo, cruzaron el mar en mi nombre y lucharon por mi sangre. Y todo por lo que les arrebataron los brazos, las piernas y hasta las cabezas, e injertárselos a las arañas. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Si la araña te injerta, te conviertes en una crisálida. Parece una broma de mal gusto. ¿Qué? Y señor Manu, eh. Que va todo muy, pero que muy bien. Ok. Vale, vamos a pillar más por aquí. Debería mirar también el tema del crafteo, ¿eh? Porque pensad que lo estoy utilizando más bien poquito, por no decir casi nada. Vale, hay unas ruinas por aquí. Hay unas ruinas por aquí. Que claro, que quizás es interesante el hecho de investigarlas y ver qué hay. Lo que ya no sé es si realmente habrá algo o no habrá algo, que tiene pinta de que no. Yo creo que lo más sensato sería irnos... En la montura, por aquí. Vale, venga. Vamos a irnos por aquí. Vale, pensad que la zona de arriba... Está sin investigar. Vale, por lo tanto sería interesante irnos por aquí y ver... ¡Hostios! ¡Lol! Vale, pues... Vamos a leer. Estáis viendo estos, ¿no? Estáis viendo estos de aquí. Vamos a por ellos, ¿eh? Sin dudarlo, ¿eh? Vamos a por ellos 100%, ¿eh? Eh, 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 eh. Cabrones que vais con... Que vais con bombas. Es que es inviable con el... Con el cambio de... Con el cambio de objetivo es malísimo, tío. Vale, buenísima esta. Ya está. Perfecto. Genial. Vale, pues... Muertos por aquí. Vale, 500 runas. Perfecto. Genial. Vale, mariposa en llamas. Mariposa en llamas. Bueno, tengo ganas de... De encontrarme otra mazmorrita, ¿eh? Y enfrentarme contra otro... Contra otro boss, ¿eh? Hostia, ¿y esto? ¿Qué? ¿Hola? ¿Estáis viendo eso? ¿Y ese ataque con el shift? Me acabo de quedar flipadísimo. Pero si tiene que reventar eso. Pues lo vamos a probar ahora, ¿eh? Eh, 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 eh. Con este mismo. Si llegamos. Va, es buenísimo, tío. Es muy bueno este ataque. Mirad. Vale. Pero nos comemos hostias, tío. Va a ser difícil, ¿eh? Va, pero es que esto revienta. Pero ¿y este ataque? Pero este ataque revienta que te cagas, tío. Ey, señor, vente. Vente, pero no me quiero meter mucho por ahí porque tenemos bombitas de esas. Mirad. Es que es brutal. Eh, ¿hola? Uy, casi. Vale, supuestamente por aquí hay un este. Vale, miradlo. Mirad. No, cabrón. Hola. Hola. Esto no es muy normal, ¿no? Hostias, cabrones. Cabrones que habéis llamado más peña. Guapos. No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé muy bien cómo lo voy a hacer, ¿eh? Son demasiados para mí. Son demasiados, ¿eh? Y encima son de estos que son complicadetes, ¿eh? Va, buenísima esa, tío. Vale, no hemos llegado. ¡Mierda! Cabronazo. Vale, recupero vida y me los cargo. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Mierda. Mierda, 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 mierda. Voy a morir, ¿eh? Me van a matar. Es inviable que podamos con esto. Es inviable. Vale. Con este puede ser que sí. Vale, pero con los que vienen por ahí más, esto, con la vida que tenemos, va a ser difícil. A ver, hombre, solo me queda uno, realmente. Lo suyo sería, eh... Vale, miradlo, está aquí. Quedan dos, ¿eh? Vale, buenísima esa. ¿Cómo os conozco ya? ¡No! Uf, casi. Vale, fuera. Fuera. Y fuera. Vale. Creo que no me queda ninguno, ¿eh? Creo que esta zona está limpia. ¿Qué pasa? Que no tenemos... No tenemos vida. No tenemos vida, macho. Y pensad que arriba está... Está el bombardero ese extraño. Vale, con todo lo que eso conlleva, obvio. No creo que podamos, ¿eh? Y por aquí no creo que tengamos... Eh, 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 vale, 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 vale. Voy a intentar ir... Rollo sigilo por aquí, ¿eh? Ah, vale, mirad. Es este. ¡No! Vale, buena, ¿eh? ¡No! No, 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 no. Vete para atrás. Vale, buena. Vale, buena esa. ¡Mierda! Vale, buena. Vale, eh... Se me han rellenado los viales por haberme enfrentado contra el grupo, tío. No lo recordaba, es verdad. Que eso es una mecánica nueva. Vale, que cuando te enfrentas contra más de un grupo, se te rellenan los viales. Es verdad. Va buenísima, entonces. O sea, muy, pero que muy buena. Podemos continuar sin problema, ¿eh? Podemos continuar muy, pero que muy bien. Oye, vamos bien, ¿eh? Sabiendo las dificultades que tenemos, etcétera, vamos muy, pero que muy bien, ¿eh? Vale, ¿esto se puede utilizar? No, ¿no? Y romper no se puede romper, creo, ¿eh? Porque no tiene vida, ¿eh? No tiene vida, de verdad. Y Hardy... Ah, vale, sí. Y Hardy... Tendremos que probarlo contra el boss. Solo que mirad. Dependiendo de la... O sea, del tipo de empuñadura, ¿vale? A una mano es la técnica súper rara, ¿vale? Y a dos manos es esta. ¡Bumba! Es un golpedazo bastante fuerte. Buah, mirad esto. Mirad esto. Sabéis lo que me jode esto, ¿no? Tiene pinta de que va a haber trampas. Tiene pinta de que nos vamos a comer un mínimo, mínimo, mínimo un par de trampas. Y, señor Garillete, ¿qué tal? Estás re-bienvenido, pues, Garillete. Nos hemos pasado ya un boss. Ojo. Nos hemos pasado un boss, tío. ¡Ah, buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Y tiene pinta de que nos vamos a ir a por otro, ¿eh? Tiene pinta de que nos vamos a comer otro por aquí. Buah, mirad esta zona. Buah, mirad qué zona más bonita, por favor. Mirad qué zona más... ¡Oh, cinemática! Cinemática. ¡Repugnante sin luz! Tú que andas tras el círculo de Elden. Envalentonado por las llamas de la ambición. ¡No! No será un boss esto, ¿no? Garillete, ¿mañana? Nuevo vídeo, recuérdalo. Alguien debe extinguir tu llama. Dime que no es un boss, por favor. No estoy preparado, ¿eh? Y ese será Marhit. El caído. ¡Madre mía! ¡No me jodas! ¿Qué dices? Buah. Buah. ¿Qué dices, tío? ¡Dios! Pero, loco, ¿dónde vas? Va, tío. No, no. No, a ver, a ver, a ver. Esto con tecla y con razón es inviable. ¿Dónde vamos? ¿Qué dices? Pero, loco, ¿dónde vas? Voy a, voy a... Voy a que me mate, por favor. Va, qué tremendo, por favor. Tío, qué... Buah. Vaya maldito hit que tiene. La Virgen del Pompillo. Buah, tenemos que... Tenemos que aprender, ¿eh? Tenemos que darle caña a esto, por Dios. Vale, voy a intentar otra vez el tema de lo que es el... De lo que es el mando, ¿vale? Por si yo que sé. Imaginad, yo que sé que han metido una actualización o algo ahí por ahí. Madre mía. Es que, padrecillo... Tiene pinta de que esto es un boss ya tocho. No la otra mierda con perdón que nos hemos enfrentado. Y, señor Matuque, ¿qué tal estás? Bienvenido. Eso tiene pinta de ser ya... Ya... Lo chunguete, ¿eh? Tiene pinta de que es lo chunguete, por Dios. Nada. Sigue sin ir. Vale, pues... Vamos a ver. Madre del amor hermoso. Tío, la de hostias que nos van a meter aquí. Tendremos que subir un par de niveles, creo yo, ¿eh? Si no va a estar... Bastante difícil, ¿eh? Madre mía, como esquiva barbas. Vale, tiene muchísimo... Vale, tiene muchísimo alcance. Tiene muchísimo alcance, ¿eh? Tiene muchísimo alcance, tío. Es inviable el hecho de... Eh... Alejarme de él, ¿eh? Hostia, ¿sí eso? No puedo alejarme de él, ¿eh? Volando voy. Volando vengo. Volando voy. Volando vengo, vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo. Vale, pues... Vola, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vengo. Vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco se nos ha ido tan mal, ¿eh? Tampoco se nos ha ido tan mal, ¿eh? Tampoco se nos ha ido tan mal, ¿eh? Vale Me acaba de pegar con la cola, tío Es que es un cabronazo Porque No, no me da tiempo A recuperarme de vida, ¿sabéis? Va, está guapísimo, tío Está tremendo, por favor Ya como personaje Me parece increíble, ¿eh? Me parece muy, pero que muy guapo A nivel estético me parece precioso, ¿eh? El teclado, tío El teclado es más difícil esto Me cago lo que se menea Va, pero yo creo que nos lo matamos, ¿eh? Yo creo que nos lo matamos Solo que con muchísima, muchísima calma Y quizás incluso con un par de nivelitos más Fobox El... O sea, a nivel de diseño Es brutal Es muy bonito, tío Es extremadamente precioso Es más, quizás me interese el hecho De subirnos un par de niveles De subirnos un par de niveles, ¿eh? Mano, pero no tenemos nada A distancia realmente Vale, somos personajes de cuerpo a cuerpo Para lo bueno y para lo malo Ups Madre mía Empezamos bien, tío Estamos muertos, tío, ya Estamos muertos ya, ¿eh? O sea, nos acaba de aniquilar Es que a escudo realmente nos da igual Porque me interesa más El hecho de pegarle Y que le haga más daño Al hecho de ir con escudo Es que aún no me sé ¿What? ¿What? ¿Hola? ¿Habéis visto la forma de morir Tan extraña que acabamos de tener? Rollo en plan de ¿What? ¿What? O sea, ha sido muy raro, ¿no? Realmente ha sido en plan de ¡Ah! Me rindo, tío Me rindo Me rindo Ya está Vale, voy a Voy a subir un poquito más de nivel Creo yo, ¿eh? Si no va a ser muy difícil Si no va a ser jodido Y recordad que vamos con Mierda Con teclado y con ratón, ¿vale? Que eso ya me lo complica más Bastante más, diría yo Claro, porque Mirad Si un escudo ¿Vale? Nos cubre el 100% Del daño físico Merece la pena ¿Por qué? Te cubres ¿Vale? Y por más que te dé un golpe No pasa nada ¿Vale? Porque no te baja la vida Entonces, ¿qué pasa? Que con este escudo Que llevamos ahora mismo Vale, quizás No sea el mejor escudo Para ello Mirad Ese te quita El 76 Por lo tanto Te hace daño Es verdad Cierto Pillamos otra cosita más Por aquí Pillamos otra cosa Y no me acuerdo Que era No No recuerdo Que era, tío Y Hard Time Muchísimas gracias Por ese Fuluse Bienvenido Bienvenido Bienvenide Va que mal Va, tío El puto rendimiento De verdad Qué pena Qué pena, tío Tenemos una daga La espada Petrea Es una llave Es una llave Hardian Es una llave Vale Por lo tanto Es una llave De algún sitio Que no sabemos Lo que es Aún todavía Pero vamos Que ya os digo Que lo que tenemos Que hacer es Es subir de nivel Aquí Ya está Buenísima esa Vale, buena Vaya hostia, eh Pensad que me Que me da igual Que me quiten vida ¿Vale? Porque pensad Que lo que quiero Es farmear level ¿Vale? Por tanto Si me mata Da igual Porque lo que voy a hacer Es recuperarlas Para luego Volver a matármelos Todos Pero bueno Sería muy buena Forma también De aprender El hecho De esquivar De parar Golpes Etcétera O sea Que lo voy a utilizar Más como aprendizaje Y farmeo Más que Más que otra cosa Creo yo Hombre También sería interesante El hecho De que llamasen A más peña Por aquí ¿Vale? Porque pensad Que antes Se me complicó Esto Porque uno De estos Llamó a más Gente Creo Vale Ese perfecto Daniel Vale Toquenle Señor Pito Señor Venga Tomas por Esto Va El martillo Me flipa O sea Necesito un Martillo En mi vida Por favor Necesito Un maldito Martillo En mi vida Ya sabéis Que soy Amante De los Martillos Me gusta Muchísimo 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 Vale Buena Vale Adiós Señor Vamos lentitos Pensad que son 700 No creo que salga Muy rentable No creo que salga Eh Espada recta Ojo Nueva arma Nueva arma Vamos a ver Que tal Funciona Esta Vale No podemos Porque no Tenemos Destreza Deberíamos Habernos Subido Un poquito Más De Destreza Pero Pensad Que Quiero Ir a Quiero Ir a Fuerza Pensad Que es lo Que dice Padrecillo Vale En estos Juegos Estilo Souls Lo que Prima Realmente Ya no Es La Ya no Es La Paciencia Sino Lo que Prima Realmente Es El Saber Jugar Con Calma Vale ¿Por qué? Porque Muchísimas Veces Nos dejamos Llevar Por el Funcionamiento De otros Juegos Rollo Pegar 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 Y pegar En cambio Aquí no Funcionamos Así Es más Aquí es Mejor El hecho De pegar Retroceder Pegar Retroceder Y si Yo que sé Y si Un giro Completo De ataques No podéis Atacarle No pasa Nada Vale Pero ¿Por qué? Porque Pensad Que está Muy Desigualado El tema Del daño Que tú Haces Con el daño Que los Bosses Hacen Vale Por tanto Es Paciencia Y jugar Muchísimo Con muchísima Muchísima Calma Vale Y Consejo De Barbas Que yo lo he Sentido Jugando al Bloodborne Lo jugué En Play 4 Vale Fue mi Primera Experiencia Con la saga Souls O con un Juego Estilo Souls Y Pensad Que Había momentos En los que Me bloqueaba Yo mismo Y era Incapaz De continuar Vale Porque cuando Tu mente Ya está Pegándose Contra un Contra un Muro Es inviable El hecho De que juegues Bien Entonces Mi consejo Es que si Estáis jugando A un estilo Juego Souls Y estáis en ese Momento En el que Realmente Os matan Siempre No sabéis Ya hacer Nada No sois Capaces De hacer Nada Dejadlo Dejadlo Por hoy Vale Pero porque Porque lo he Vivido En mis Carnes Y lo he Visto Muchísima Gente Vale Como realmente El hecho De De llegar Al día Siguiente Y todo Cambia Teo O sea Todo cambia Que te cagas O sea Un boss Que te ha Matado 50 veces Al día Siguiente Llegas Y te lo matas A la primera Pero porque Porque vienes Con otro tipo De mentalidad Vienes con una Mentalidad Súper Súper Buena Y reiniciada 100% Vale Por lo tanto Es el consejo Que yo doy Siempre Porque al final Quieras o no Cuando estás Súper bloqueado Es que nada Sale bien O sea En ningún ámbito Sale bien Pues en un juego Estilo Souls Ya ni te cuento A ver No creo que sea Por aquí nada ¿No? Pero bueno Como lo que me interesa Es farmear Me los mato Y ya está Es más Creo que Vale Es que me da muy poquito En verdad Son 47 runas Que es entre cero Y nada Claro Si tuviéramos algo A distancia Podríamos meter Un poquito más de caña Pero no tenemos nada Vale 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 ¿Vienes o no? Vale Perfecto Y por cierto Me voy acostumbrando Ya Me voy acostumbrando A jugar Con el teclado Y con el ratón Solo que Si tuviera que quedarme Con alguno Sin dudarlo Sería con Con el mando Es una diferencia Abismal Pero abismal Que por cierto Mola muchísimo Los cambios Del tiempo O sea Están tremendísimos Por Dios O sea Como que le da Un aspecto Mucho más realista Como de estar en un sitio Que realmente existe Vale 1200 Va a ser Complicadísimo Vale Pensad que necesitamos 3000 y algo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ojo Miedo me da Vale ¿Esto qué es? Nada Eh Hola Y esta mujer Por favor Puedo leerlos Tus dedos Por favor Tus dedos Mostrar las manos Sí Dirígete al origen Del oro Sin luz Atraviesa Raya Lucaria El ocaso De piedra Refulgente Y reúne Las medias lunas En el gran Elevador Pero el puente Se ha desplomado Y no hay forma De cruzarlo Pero ¿Qué importa eso? El castillo De velo Tormentoso Sigue en pie Vale Ok Me parece Bien ¿Y esto? Cabeza ¿Cómo que cabeza? ¿Saltamos o qué? Observa Salto Cadáver O cadáver Aquí no hay nada A mí no me jodáis Claro es que Pensad que Desde que han puesto La mecánica De los saltitos Es bastante Bueno Bastante curioso El hecho de que Vas saltando Por todos lados Investigando zonas O por lo menos Donde antiguamente Vale No podría haber nada Manual de guerrero Nómada Siete Tengo que saber ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Y estas zonas? Prueba con saltar Ya claro Ahora Mierda Guapus La acabo de cagar Hostias La acabo de cagar Que te cagas Aunque suene raro Lo que es la frase Vale Pensad que Claro Acabamos de tirarnos A ese sitio Y no podemos Volver a subir Así que tiene que ser Por aquí Si o si O tenemos que encontrar Un sitio Si no Las runas Que hemos pillado Las vamos a perder Vale Esto Vamos a por él Mierda Va tío Es que no me fío Se va a ir Pero es que no me fío Vale Buena Vale Ceniza de guerra Muro tormentoso Ceniza de guerra Muro tormentoso O sea ¿Yo puedo cambiar eso En serio? Es que no sé muy bien Cómo va eso Eso debería mirarlo Más Con más calma Porque tiene pinta De ser como habilidades Creo yo Y mi pregunta es ¿Por dónde vamos? Vale Por aquí Tiene pinta de ser Vale Tiene pinta de ser Por aquí Los gritos del Skyrim Tiene pinta de ser Como habilidades Creo yo Lo que no sé Es cómo utilizarlas Por favor Mirad qué sitio Mirad qué maldito sitio Por favor Qué cosa más bonita Solo que estoy viendo Gente con caballo Por aquí Y me da miedo Vale Fuera Pensad que me lo cargo Por el tema Del Del crafteo No porque Realmente yo quiera Pensad que para mí Los ciervos Deberían estar Todos bien Todos libres 100% Vale ¿Qué tenemos por aquí? Cuidado con mentiroso Cuidado con mentiroso Por aquí no hay nada ¿No? Es que paso De subirme Por aquí Paso de subirme Mierda Casi me caigo Paso de subir Por aquí Creo yo Voy a tirar por aquí Vale a ver si hay algo Si después de todo esto Hay algo Que supongo que sí Habrá algo Tiene pinta O por lo menos Debería Vale buena Vale buena Eh ¿Y este rojo? What? ¿Y ese rojo? Ah vale Que es un muerto Pero que sitio Es este No tengo ni idea De donde estamos De si estamos tirando bien O si no estamos tirando bien Pero vamos Ni idea Pero me parece una locura O sea Como está Plasmado El tema del Del mundo abierto Malabuena Lo bueno Con el Con el hacha Es que tenemos Muchísimo rango O sea Más del que pensaba yo Y nos viene muy bien Nos viene muy Pero que muy bien Es que no sé Donde estoy En verdad O sea Estoy Perdidísimo Pero claro está Si por aquí hay un camino Es que llega A alguna parte Tiene que llegar A alguna parte Vamos Si o si Si no sería Bastante raro Por no decir Inviable Vale Deberíamos Curarnos Por si acaso Vale buena Eh Lurnia Hostias Que hemos llegado A Lurnia O sea Esto es Lurnia O sea Que hemos cambiado De zona Madre mía En el follón Que me voy a meter Ya veréis Ya veréis Dónde vamos a salir Ya veréis Dónde vamos a salir Porque claro Supongo que Por aquí Será todo el enfrentamiento Con el boss Que me destrozó antes Es más Miradlo Está aquí Vale O sea Está justamente Hacia la izquierda O sea Estamos como Como rodeando Lo que es el castillo Hola Eh Por aquí Una esta Por aquí Hay una Oh Buenísima Mirad Buenísima Tío Vale Pues Tenemos hoguera Por lo tanto Podemos ir un poquito Más Más jugándonosla Vale Pues Tenemos hoguera Por aquí Voy a ver O investigar Cómo podríamos Entrar por aquí Vale Porque pensad que Por aquí hay un sitio Mirad que sitio Este Eh Vale Castillo Velor Tormentoso Uf Ufa Ufa O sea O sea Tenemos que darle Tenemos que darle Unas uvas A una doncella Manoé Manoé No tengo ni idea Tío He tirado He tirado Por el lado Y he encontrado esto Es que no sé Cómo lo he hecho O sea He tirado Por 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 Voy a intentar De enseñarte el mapa Si sé cómo se saca Desde aquí el mapa ¿Dónde se saca El mapa aquí Tío Vale Voy a Mirad He tirado Por aquí ¿No? O sea Rollo Rollo Yo qué sé Es que no sé Por dónde he tirado Es que no tengo ni idea Es que En vez Mira En vez de irnos Por el camino normal Y corriente Que nos ha salido Un boss Ultra Megatocho Hemos ido por aquí Y hemos llegado hasta aquí Hemos desbloqueado Una hoguera Y estamos aquí Ya está O sea No me preguntes Cómo lo hemos hecho Porque no tengo ni idea Solo he seguido Un camino Recto 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 Y hemos llegado aquí A Liurnia Ya está Solo que Nos hemos pasado el boss Súper complicado No me preguntes Porque ni cómo Pero estamos aquí Es más Hay un sitio Para subir por ahí Deberíamos subir Deberíamos subir Por el Por la zona Donde hemos cogido Las uvas Hostias Iglesia de Iris ¿Y esto? Me fliparía Que te caas El hecho de coger Un arma nuevo Lágrima sagrada Eh Hola señor ¿Qué tal? Eres un sin luz ¿Verdad? En ese caso ¿Tienes alguna runa De sobra? Te lo creas o no Estudié hechicerías De piedras Refulgentes En la Academia De Raya Lucaria A cambio De un pequeño donativo Podría compartir Mis conocimientos Claro Pero Venga Eres un auténtico santo Me llamo Zops Si te interesa Puedo enseñarte hechizos Como te prometí Eso sí Ten en cuenta Que ninguno de ellos Es especialmente bueno Ah Vale Son los mismos Realmente Que me encontré Antes Tío No Me piro Me piro Porque no tengo Nada de Hechicería Realmente Es que no tengo Nada Por Dios Por lo tanto Es más Tengo una build De fuerza Una build De fuerza A meterle Ahora inteligencia No Me considero Un hombre En este juego Muy Pero que muy tonto Venga Pues voy a volver Vale Voy a volver Antes de meterme Por aquí Porque Esto tiene pinta De que se van A complicar Las cosas Por aquí Estamos hablando De un cementerio Vale Con todo lo que eso Conlleva Vale Por tanto Voy a subir por aquí Que por cierto Estoy deseando Quitarme El casco Que llevamos Por Dios Ya estoy deseandísimo Vale Pues Vamos a hacer esto Entonces Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a coger El sitio Por aquí Vamos a subir Las escaleras Y vamos a ver Que nos encontramos Si encuentro Las escaleras Claro O sea ¿Dónde es? Vale Creo que me he pasado ¿No? Creo que me he pasado ¿No? ¿Dónde está la ¿Dónde está la hoguera? Ah Aquí Vale La puerta está por aquí Entonces ¿Dónde está la puerta Tío? Vale Vale Tiene que estar Por atrás Entonces Tiene que estar Por atrás Entonces La puerta Tiene que estar Por atrás Entonces Tiene que estar Por aquí Yo supongo Que siguiendo esto La volveremos A encontrar Porque es que no sé Si al principio Vi la hoguera O vi la puerta Yo creo que primero Vi la Vi la puerta Si no recuerdo mal ¿Os imagináis Que no está ahora? ¿What? ¿No jodas? ¿Dónde está la puerta Esa? ¿Dónde cojones Está la puerta? Si estaba por aquí Ah vale Aquí Menos mal Por Dios Digo yo A ver si es muy estilo Dark Souls Que la has encontrado Una vez Y no la vuelves a encontrar Más en tu vida Vale Tiene pinta de que por aquí Va Pero es que tiene pinta De que por aquí Vamos a ver al boss Es que tiene pinta De que por aquí Vamos a ver al boss Y me la voy a cargar De nuevo Porque voy a mantener ahí Yo que sé Cuantas mil almas Y a saber Cómo las pillamos Tío luego Mierda No quería hacer eso Bueno Vamos a intentar Hacer esto Escucha atentamente Más adelante Camino oculto Más adelante Eh What? No puedo atacar What? Eh Hola No puedo atacar No puedo atacar ¿Y esto? Es que Siento que lo llevo Todo al revés Creo yo Esta puerta Esta puerta Es la del boss Esta puerta Tiene que ser Cuando te cargas Al boss Fijísimo Es que Es que Es que tiene pinta Pero no puedo Atacar Rata Más adelante ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que tiene pinta De ser el boss Macho O sea Tiene pinta De que nos matamos Al boss Y de que salimos Aquí Y que a partir Y que a partir De aquí Bajamos Hacia donde Estábamos Tío No me deja Abrir esto Pero porque Tiene pinta De ser Por el otro lado ¿Vale? O sea Tiene pinta De matarnos Al boss Y abrir Esa puerta Que es el boss Super chungo Ese Que me lo mataría Pero Necesito Un par de niveles Creo yo Necesito un par de niveles Porque Mierda Porque Manoé Es bastante jodido ¿No? ¿Qué nivel tienes? Pues no lo sé Realmente Estado 16 Nivel 16 Nivel 16 Vale Lo bueno Que ya tengo Esto descubierto Tío Lo bueno es que Ya tengo esto Descubierto Vale Pues ¡Ojo! ¿Qué? Perdóname Te he estado Poniendo a prueba Para comprobar Si es cierto Que la gracia Te guía Y para ver Si estás en condiciones De enfrentarte Al reto que entraña Parece que mis dudas Eran infundadas Torrentera no se equivocaba Con respecto a ti Solo hay otra cosa más Que puedo hacer Para guiarte Puedo llevarte Hasta la mesa redonda En lugar de reunirte Los campeones sin luz Guiados por la gracia Eh Vale Deja que mi mano Se pose sobre ti Solo será un momento Vale Tiene pinta de que En la zona esta Va a ser como la zona Eh Circular De Demon's Souls ¿No? Por ejemplo Vale Mesa redonda La mesa redonda La mesa redonda es el lugar Donde los sin luz Se reúnen guiados Por la gracia Gracias a un pacto De no agresión Los combates Están prohibidos En sus terrenos Esta regla Estará activa Mientras se muestre El icono De la mesa redonda Ah Vale La mesa redonda Se encuentra en algún lugar Fuera de este mundo Y solo puede acceder a ella Mediante los sitios De gracia Ok Como mola Ah Veo que acabas de llegar Bienvenido a la mesa redonda Soy el clérigo Corcim Enseño encantamientos El poder que nos fue Concedido por los dos dedos Y buceo entre los secretos De la orden Dorada Así Cuando un sin luz De la mesa redonda Se alce como señor Del círculo Podré sugerirle La mejor forma De restaurar el orden Y gobernar Sobre los hombres Por cierto ¿Aún ves la gracia Que nos guía? Eh La veo En los tiempos Que corren La mayoría De sin luz No me ha dado tiempo A leerlo Pero es evidente Me cago en lo que se venía ¿Qué me dices? ¿Quieres aprender Un encantamiento De los dos dedos? Sí Estudiar encantamientos Vale ¿Esto qué es? Restaura una pequeña Cantidad de PS Vale Ojo que esto Puedo utilizarlo En verdad Ojo que puedo Utilizarlo Esta Ojo que la puedo Utilizar Porque tenemos 8 de fe Solo que son 1000 Quizás para el futuro Podría comprarla Primero voy a intentar Ah por Dios El rendimiento Primero voy a intentar Mirar todo esto Ver qué hay Debe ser un miembro nuevo Yo soy Bueno Puede llamarme Diallos El honor de cada casa Poco importan estos lares Por cierto Por casualidad No habrás conocido A un joven Lani En tus viajes Es mi sirvienta Pero su carácter Resulta voluble Solo hace falta Quitarle los ojos De encima Un solo momento Si la encuentras No dudes en decírmelo Vale Perfecto Saludos Me alegro de volver A verte Me llamo Roderica Tendría que haberte Lo dicho antes Pero aquí Este lugar Es impresionante La mesa redonda Es la tapadera De los dos dedos Y donde se reúnen Los campeones Que aspiran A ser el señor Del círculo No sabía Que las enseñanzas Que se nos conceden A los sin luz Tenían un origen Así de fantástico Aunque si te digo La verdad Todo esto Me queda Un poco grande Aún estoy buscando Mi propósito En esta vida Eh Vale Hostias Mirad como mola Vaya Una ocasión Excepcional No recuerdo La última vez Que un nuevo Sin luz Llegó hasta la mesa Redonda Muy bien Como tu supervisor Te doy la bienvenida Aquí estarás a salvo Puedes bajar la guardia Eh Vale Me fliparía pegarles A todo el mundo Tío A abrir La puerta está cerrada Pero Manoé Me fliparía Me fliparía El hecho de pegarle A todos Tío Me encantaría Ah vale Que puedo subir de nivel Ojo Buenísima Vale Nivel 17 Venga A ver No es asesino Es defensa propia Es defensa propia Inventada Eh Pues toma Os estáis quedando Sin sillas Joderos Ale Ya está Y esta silla Para mi solo Ya está No hay más que hablar Y la persona que me diga Que no Oh dios mio Usaré mi hacha Usaré mi maldita hacha Que soy una persona peligrosa Me han intentado detener Un hombre que me ha pegado de hostias Y me he ido de aquí Eh ¿Y esto? Eh ¿Hola? Mierda ¿Qué quieres? ¿Cómo que quiero tío? Hablar contigo Joder Bueno Pues no Echarla conmigo Eh Mira Hostias Mira Comprar Vale Y esto Y esto Y esto Mirad la armadura Mirad la armadura Por dios Vale Pues Vamos a ver Campana Vale Campana 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 Oh dios mio Acabamos de comprar La campana Vale Pensad que Eh Ofrecer una esfera No tienes esferas Joder tío Pues entonces no me des la opción Puerta Ya 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 sé que es una puerta Pero no podemos abrirla Por dios Vale Pues voy a intentar pillar la Pillar la campana Entonces Me voy a poner la campana Tío Joder Que mal va Por favor Vale Supongo que será Hombre 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 Que te piensas Si yo soy buenísimo En verdad Si yo Soy Extremadamente bueno Solo que Bueno Tampoco quiero Tampoco quiero ir de Ir de persona Y ultra Megatocha Vale Pero si Soy muy bueno Vale Donde se pone la campana Donde se pone la campana Porque no está aquí Realmente Y la hemos comprado Vamos Ah Vale 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 Que es automática Vale Perfecto Genial Vale Pues ponemos Cenizas de noble errante Y ponemos Cenizas de hechicero noble Y señor Harpy Que tal estás Re bienvenido Pero Harpy Es que estaba muy entretenido Esto por Dios Tú piénsalo Vale Tú piensa que estaba ahí El tío Rollo Rollo Focus Porque Me ha estado viendo Con 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 teclado Y con ratón Y ha visto Lo 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 bueno que al final somos Vale Esto fuera Voy a intentar Buscar más por aquí Porque tiene que haber más sitios Fijísimo Ojo El herrero Hola señor Un nuevo rostro Da igual No importa Enseñame tus armas Empecemos a forjar Vale Cenizas de guerra En el menú Cenizas de guerra Podrás usar cenizas de guerra Para conferir habilidades Y afinidades a tus armas En los lugares de gracia Un arma Solo se puede tener Una habilidad Se perderán todas las habilidades Que dichas armas Vale Amigo Mirad Esto es Vale Esto es lo que decíamos Joder No tengo almas Tío No tengo almas Tío Pero 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 Tenemos Tenemos runas Para consumir Creo yo Tenemos runas Para consumir Pero Manoé ¿Realmente es difícil Llegar a donde he llegado Sin invocaciones? ¿O me lo está diciendo Para que yo me sienta bien? Para que diga Oh Dios mío Eres mejor De lo que yo pensaba Saludos Gran campeón Invocado por la gracia Me llamo Fia Las circunstancias Me han obligado A permanecer En la mesa redonda Gran campeón ¿Me permitirías Que te dé un abrazo? Aunque solo sea Por un momento Quizás así puedas Compartir conmigo Algo No No Que no Que no quiero un abrazo Rechazarlo Esto lo he visto Esto es un spoiler Que me he comido Y no quiero abrazos No quiero abrazos Tío No quiero abrazos No, no, no No porque me lo he comido Con spoiler Tío Y sé lo que es Y paso Paso de Paso de No, no, no Paso Me niego completamente Eh, ¿y esto? ¿Esto qué es? Claro, no puedo aún Pasar todavía Ah, pues Mucha suerte Mucha suerte Vale, no lo voy a decir Porque son spoilers Pero mucha suerte Muchísima suerte Vale, necesito Vale, esto es Vale, eh ¿Cómo puedo Utilizarlas todas? Vale, 12 Sí Ok Vale, ostras 2400 Es que Tenía aquí más De las que yo pensaba En verdad, eh Es más Fácilmente me voy a poner aquí Con Casi 4000 Creo yo, eh Va Ah, buenísima Vale 4000 Vale, pues primero Mirad Voy a Voy a reforzar este arma Primero Ya, pero es que Quiero reforzarlo Primero, tío Quiero reforzarlo Vale, para que tengamos Un poquito más de daño Y Ahora Subimos de nivel Si nos da Si no Intentaremos farmear Un poquito más Y ya está Vale, ¿por dónde es esto Ahora? Oye Me está gustando muchísimo, eh Me está pareciendo una maldita locura O sea, muy Pero que muy Pero que muy bueno Pensad que realmente Ya le tenía muchísimas ganas Cuando el juego Se anunció Cuando nos enseñaron Realmente todo Lo que tenga que ver Con el juego y tal Pero es que Madre mía, tío Es que es muy Pero que muy divertido Vale, voy a subir Un poquito más de Vigor Vale, un poquito más de vida Porque quizás Tenga poquita vida Vale Por más que nos duela Los gusanitos De piedra Soltaban fragmentos de esos ¿No? No, Harpy Soltaban fragmentos Otros, creo Otros, creo Creo Porque si son esos Merece la pena Matarlos completamente Yo creo que Yo creo que no son esos Creo Vale, que quizás Me confunda Quizás me confunda Vale, bien ¿Qué tenemos más Por aquí? Yo creo que Yo creo que Yo creo que era esto Realmente lo que echaba Yo creo que eran estos Fragmentos de ruina Quizás Quizás eran fragmentos De ruina Vale, ¿y cómo salimos De aquí ahora, tío? Vale, marcharse no Eh... ¿Cómo salimos de aquí? Pero, Manuel No quiero saber nada ¿Vale? O sea, no quiero saber nada O sea, no... No compliquéis la experiencia Porfa Vale, ¿por dónde salimos ahora? Vale, por la puerta Sin más esta, quizás La puerta está cerrada Vale, a ver Quiero salir Eh... Manuel Se me ha olvidado Y es más No voy a comprar nada ¿Vale? Porque si se me ha olvidado Es porque realmente ¿Vale? Mi... Mi manera de jugarlo Es así ¿Vale? Salir en el mapa ¿Dónde es? O sea, ¿puedo teletransportarme Donde yo quiera o qué? Rollo en plan de aquí Ah, vale Sí, sin más Vale, vale, vale Pues me voy a intentar Matar al boss ¿Vale? Voy a intentarme Matar al boss Y debemos saber Qué tal funciona ¿Vale? Pensad que... Bueno, pues... Vamos a intentarlo ¿Vale? Pensad que hemos subido Dos niveles Pensad que hemos subido Dos niveles Por lo tanto Vamos a intentarlo ¿Vale? Pensad que... Vale Al más ¿Cuántos tenemos realmente? Porque no las quiero perder tampoco Vale, rollo en plan de... ¿Cuántos tenemos? Es que tenemos 1600, tío Quizás Me interesa Matar Hasta conseguir un nivel, ¿eh? Y después del nivel Ya mirar a ver Lo que hacemos, ¿eh? 2500 Es que son... Nada O sea, con 700 Llegaríamos Así que me voy a cargar a estos Creo yo, ¿eh? Creo que sería lo más inteligente Sería lo más inteligente Vale, bueno Era maravilloso esa Que me da igual, por Dios Que os voy a matar Es más 1800 ya casi Yo creo que va a ser buena idea esta ¿Qué? ¡Ojo, ojo, ojo! Por cierto ¿Probamos las invocaciones? Probamos las invocaciones, ¿no? Venga Eh, Harpy Lo tengo pensado Para el siguiente level Lo tengo pensado Para el siguiente level Y ver a ver Qué tal funciona Vale, mirad Claro ¡Hostias! ¡Mirad! 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 ¡Venga ya! O sea ¡Hola! Y me he pasado los bosses Sin hecho O sea Sin esto, tío Me he pasado los malditos bosses Sin esto No puede ser verdad No puede ser verdad Joder Es mucho más fácil, tío Pero extremadamente más fácil Puerto Reconozco que prefiero con Prefiero con mando Vale, pero no vamos tan mal Vale, pero me sigue ¿Qué dices? Pero las invocaciones Están rotísimas ¿No? ¿Qué dices? Esto está súper roto Pero ¿y cuánto duran? Estamos casi casi, ¿eh? Por cierto Me flipa este personaje Con el martillo Por Dios Me parece brutal Buenísima Armadura nueva Armadura nueva, tío Leonidas, yo Yo me lo voy a pasar, ¿eh? Yo me lo voy a pasar, ¿eh? Pero Pero, Harpy Mira cómo ayudas, tío O sea Mira cómo ayudan Por Dios Joder Joder Qué malo soy, ¿no? Joder Joder Qué malo soy Pero a ver ¿Qué quiero pillar esto? Vale Ahora Buenísima Vale 2.367 Vale ¿Cuántos eran Para subir de nivel? ¿Cuánto era para subir de De level? Creo que no tenemos ¿No? Ah No jodas 2.500 Tengo que reiniciar Entonces Vale, pues descansamos Venga Descansamos entonces Vale, que nos salgan de nuevo Y ya está Y es más Voy a probar El otro Voy a probar este, ¿vale? Y Vemos a ver qué tal funciona Hola viejocito ¿Qué pasa? Va como mola este, eh Es más Tiene pinta de que va a ser mago Vale, ¿pillas o no pillas? Ah Mirad Como mola Tío Mago Venga Venga, hombre Déjame matarte Nada Pues nada Oye Mi pregunta es ¿Puedo utilizar más de uno? No Vale, no 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 se puede Confirmado que no se puede Vale 2.500 Y algo, ¿no? Por favor, dime que ya Por favor, dime que ya Vale Voy a utilizar los otros Creo yo, eh Aunque el hechicero noble Podría molar que te cagas Para el tema de distancia Contra el boss Buenísima Podemos Vale Destreza Solo que hemos subido esto, tío No te convendría que uno pegue de frente y otro de espalda Eh Realmente sería para utilizar los Los que son más de uno, entonces Claro, es que A ver Harpy ¿Sabes cuál es el El problema El problema de subirme ahora mismo El tema de la destreza Podría utilizar esto Pero hacemos mucho más daño O sea Menos daño, creo yo Hacemos menos daño, tío Porque La tengo subido a más uno Porque la hecha ya la tengo a más uno Entonces 130 más 21 Esto es 136 menos 54 Pero claro, está Porque no tenemos destreza Mano, eh ¿Me recomiendas que me suba uno de destreza? ¿O no me lo recomiendas? Hombre, realmente los dos escalan O sea, me va a servir para hacer más daño con mi arma principal también Y subiríamos a destreza Vale, tendríamos poder de defensa un poquito más Venga, mira, ya está Lo probamos y ya está Toma por saco Si estamos a nivel super Super bajito aún todavía Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo Eh, equipamiento Puf, madre mía, tío Madre Del amor hermoso Estáis viendo esto, ¿no? Estáis viendo el espadón que llevamos Claro está, ¿qué pasa? Que Rodamos muy lentito Vale, porque tenemos ya carga super pesada Pero Ah, vale, que hacemos menos daño, tío Ojo, hacemos menos daño, tío Voy a quitarme algo entonces, ¿eh? Voy a quitarme esto entonces Ojo Vale, pues Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo Eh Vale Pregunta ¿Por qué está en gris? ¿No tenemos algo? No jodas que lo hemos gastado, tío Necesitamos algo y no sé lo que es ¿Necesitamos algo? Mierda Hostia, tío Pues qué cagada, macho Hemos gastado las Ah Vale, vale, vale Y Vale En el boss sí podemos entonces Vale, maravilloso Venga, vamos Venga, señores Pegándole caña Hijo de tu madre, tío Papapapapa Como reventa, tío Va, es que no estoy acostumbrado a este arma, ¿eh? Buah, el arma esta No estoy acostumbrado Como se nota, ¿eh? Buah No No hemos cogido las runas No Las runas No, tío Se me han olvidado Se me han olvidado completamente Se me han olvidado Coger las runas, tío Las hemos perdido Eran bastantes, ¿eh? Eran bastantes Solo que no me acuerdo cuántas eran, tío Y es que no me he acordado para nada Vale, voy a intentar ponérmelas estas, ¿eh? Porque Creo que me interesa más ahora mismo llevar este arma Más que el otro Porque me Voy un poquito mejor en cuanto a En cuanto a sentirme bien, ¿vale? Ya tengo más o menos pillado el tema del timing Ah, pero qué putada, tío Qué fallo, macho Vale, voy a intentar echar este ¡Mierda! Madre mía Se lo acaba de destrozar, tío Vale, pero le quita daño o qué, tío ¿Quieres pegarle, macho? Va, mirad lo que le quita 11 de vida Venga ya Le quita 11 de vida, tío Pero no me falles, cabrón Es que encima me falla Pues va a morir, ¿eh? Oh, cabronazo No esperaba eso, ¿eh? Vale, buena Joder, 11 de vida Su puta madre, de verdad ¿No podemos utilizar otro más o qué? Pues tiene pinta de que no Es un mago de puta madre, ¿eh? Si tengo algún hijo en un futuro Lo contrataré para su comunión Vale, voy a Voy a intentar ahora jugar con la Con la espada, ¿vale? El timing, tío Aún no le he pillado el timing a este Aún no le he pillado el timing a este Pero será cuestión de Será cuestión de tiempo, creo yo, ¿eh? Será cuestión de tiempo, creo yo Vale, entonces Voy a coger la espada Vamos a probarla, ¿vale? A las 9 y media nos marchamos ¿Vale? Porque no me quiero ir muy tarde Que hoy debería haber terminado a las 9 Debería haber hecho Streaming a las 5 Pero ya lo sabéis Que hemos estado con el tema del mando Por más que me duela Y nos ha sido imposible, ¿vale? Así que mañana Si vemos que tenemos que comenzar 100% Con teclado y con ratón Como hoy Lo haremos y ya está ¿Que es una putada? Sí ¿Que es una jodienda? Sí Pero mejor eso A llegar tarde Mierda Pues que va fatal, tío Ven Giramos más daño, ¿eh? Joder, es que te quita Te quita un golpetazo Y te mata, vamos De una manera brutal, ¿eh? Buah, me fliparía que se cayese Me fliparía que se cayese, macho Oh, es que, vale, buena, ¿eh? Me fliparía que se cayese por ahí Ya, pero, Manuel ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que con el teclado y con el ratón Es más difícil aún todavía hacer El salto ¿Vale? Porque es espacio más F ¿Vale? Es Es complicado Es complicado O sea, si con el mando ya es difícil Con este ya es inviable Cabronazo Buah, es que no me deja curarme, tío Ey, señor Garillete Que va todo muy, pero que muy bien Y mañana nos vemos con más Y mejor Contenido Malabuena ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Tu puta madre! ¿Qué dices? ¿Dónde vas con el martillo ese? ¡Que me da un martillo! Yo trabajo ¿Pero dónde va con el martillo, tío? ¿Pero dónde va con el martillo? ¿Pero dónde vas, compañero? ¿Pero dónde vas, tío? A ver, media barra con teclado Y con ratón, ¿vale? Que ya de por sí Es para ciroletos huitos, por Dios Vengamos Yo creo que va a ser la última de hoy Venga ¡No, mierda! Seré gilio, me acabo de tomar un Madre mía Nada, voy a matarme Voy a matarme porque me acabo de tomar Una curación, tío Me acabo de tomar una curación, macho ¡Ojo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Pero bueno, 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 bueno! Pero Barbas, ¿qué haces? ¡Pero cómo has caído aquí, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena que me haya tomado El maldito ese, eh! ¡Qué pena que me haya tomado La curación, justamente Al iniciar, macho! Si no, mira la vida que le he quitao, tío ¡Qué putada! ¡Qué fallo garrafal! Me cago en el teclado y en el ratón De verdad Me cago en el teclado y en el ratón De verdad Esto con mando hubiéramos hecho muchísimo mejor ¡Va, pero ha sido un criticazo! Pero es que Pero es que Fobox Que es que no me lo esperaba Ni yo Vale, creo que nos vamos a calmar Es que Ni yo me lo esperaba, tío ¿Pero qué dices? Ratchet Pero está Está jodido el juego, tío Vale, por lo tanto Aunque queramos jugarlo Es que no podemos Porque el juego Empecé a estar rotísimo El juego empecé a estar súper roto Tanto de rendimiento Y algunos usuarios Estamos teniendo un problema muy gordo Con el tema del mando Y es que Steam te lo reconoce El PC te lo reconoce Pero El juego no Por lo tanto No funciona Tengo Mira Tengo por cable Tengo el de la Play 5 El de Xbox One Todos Todos Y es inviable Es que no te pilla ninguno Por tanto Estamos esperando que salga Estamos esperando Una actualización Que nos permite El hecho de jugar Ya por fin Pero vamos Que a saber Cuando viene Mierda Es que me Es que me lío Pegarle hostias, tío No Por saltar, tío Digo yo Voy a hacerlo por Manuel Pero no ha merecido la pena Ahora Mierda Dale Buenísima No, tío Pero Ratchet Ratchet Que es fallo del juego ¿Vale? O sea Que es fallo del juego O sea Es 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 fallo del juego 100% Vale O sea Que no os preocupéis Si hay mandos Vale Que realmente No No van Es por fallo propio del juego Vale Hay un bug Ahí Con compatibilidad Con el mando Pensad que Por más que nos duela Es un Es un port De play Vale Con todo lo que eso conlleva ¿Veis? Es que es eso, tío Me vuelvo loco pegando Y pasa lo que pasa, macho Fallo Fallísimo, tío Ese No Vengo mío Vale Buena No jodas Que no le hemos hecho eso Nah, tío No puedo Momentos como esos No puedo Buena La vida La vida Mirad la vida Que le he dejado, tío Venga Una vez más Y nos piramos Que son las 9 y media ¿Vale? Emanue El port Da pena, tío Da muchísima Muchísima pena O sea Yo espero Vale Yo espero que realmente ¿Cómo decirlo? Se lo mejore muchísimo Y es más Lo van a hacer Fijísimo ¿Vale? Y ya os digo Que la mejor versión Va a ser La de PC Pero vamos Sin dudarlo Pero aún le queda Aún le queda Bastante Por más que nos duela Joder Joder, que mal No Cabrón En la buena Venga Venga Pegadles Mierda Guapo Se ha cargado a todos Ya, tío Se ha fulminado A todos Está claro que Para mañana Vale Buena Tengo que quitarlo De su apuntado Con eso Si no Me mata Que te cagas Vale Buena Mierda No Mierda Me pensaba Que era Mierda Me pensaba Que lo habías tuneado Tío Ah, que fallo Fallo mío, eh Fallo mío, tío Me pensaba Que lo habías tuneado Vale Pues mañana Nos lo zumbamos Tío Manue ¿Con qué nivel Te cargaste tú A este? O sea ¿Con qué nivel Te lo fulminaste 100%? Porque pensaba Que estamos Al nivel 16 Creo Yo creo Que estamos A nivel Más o menos 16 Y madre 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 Mía, eh ¿En qué nivel? ¿En qué nivel Le metiste caña Tú, creo? Al nivel 36 Me cago en lo que se menea Por Dios Y yo estoy aquí Luchando con él Al 16 O a O a nivel 17 Creo Si no recuerdo mal Estado Nivel 19 Mañana quizás Tengamos que Subir un poquito Más el nivel Vale Pues Nos vamos a marchar Ya por hoy Vale Creo que al final Lo hemos dejado En muy buen streaming Vale Pensad que mañana Ya 100% A las 5 de la tarde Me da igual Que vaya o que no vaya Esto Me da igual todo Vale Pensad que es necesario 100% Que le sigamos Dando caña a esto Vale Que sigamos dándole Muchísima 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 Caña también Al tema De Pues del Den Ring Vale Ya lo sabéis Que durante este mes De marzo Hoy es el último streaming De febrero Ojo Ojo Último streaming De febrero Último día De febrero Hoy justamente El día de Andalucía Ya lo sabéis Y yo no quiero decir Nada Pero mañana Comenzamos marzo Y marzo Va a estar Cargadísimo De muchísimos 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 Juegos Vale Pensad que realmente Vamos a traer Variedad De lanzamientos Tengo muchísimos Muchísimos jueguecitos Por ahí Que le quiero dar Ratchet Sigue igual Vale Yo por lo tanto Yo me voy a dedicar A otra cosa Yo no puedo estar esperando El tema de las colas Ahí 100% Así que mañana nos vemos Con más y mejor contenido Espero que os lo hayáis Disfrutado muchísimo Hoy Sabiendo Vale Que estábamos con teclado Y con ratón aquí A lo hardcore 100% Que cogito con ello Tampoco se nos ha dado Tan mal Tengo que reconocerlo Mañana nos vemos Con más Y mejor contenido Y os dejo por aquí Todo lo que tenga que ver Con las redes sociales Tanto Twitter Como Discord Como Instagram Y además Muchísimas gracias Por todo Nos vemos mañana A partir de las 5 de la tarde Y Chaito Gracias a todos Por estar Un día más Adiós 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 Esta es tu casa Pronto Tonto Volverá Adiós 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 Sin barbas Ya Marchó Sin barbas Ya Marchó La aventura De hoy Terminó Sin barbas Ya Marchó